Hola, les doy la bienvenida porque ya estamos aquí, ya estamos en esto que se llama Batalla por las Ovejas 2, vamos a dar inicio rápidamente a este encuentro de semifinalistas que se llevará a cabo entre Felgrán y Cowboy y vamos rápidamente con las emociones, pero antes de irnos con las emociones vamos a darle la bienvenida al co-caster que nos va a estar acompañando esta noche, va a ser del joven Cout. Don Cout, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Bienvenido a esta transmisión en vivo y en directo, ¿qué se cuenta? ¿Cómo le ha ido? Pues mucho, buenas, ya empezó esta recocha por lo que veo. Empezamos la recocha, sí señor, ya tenemos a los concursantes ahí preparados. Oigo, parce, pero ya viene el stream, ya viene el stream, ya viene el stream. Ya estamos en el stream, ya estamos en el stream. Ya empezó la supuesta seriedad, básicamente. La supuesta seriedad que siempre nos acompaña ahí, nos caracteriza en estos torneos. En especial cuando no está León en América. Muchachos, es la fanática esperando, parce. Tiene una deuda grande con la fanática. Muy bien, estamos compartiendo la información a los muchachos. No sabemos qué gato atropelló el señor Cout, pero bueno, esperemos que no sea grave. Tuvimos un pequeño retraso por un problemita mío con el stream. Buenas, buenas, ya vine y ya le puse hostear. Listo, perfecto, ya le puse hostear. Vamos a cada una, es que estamos listos, estamos listos porque sí, sí, recordemos que esta noche, esta noche es mejor de cinco. Dale. De acuerdo. ¿Será que ya no? El público está dormido, el público está en otro lado, vamos a enviar el canalcito. Ah, por acá está Juan Caemón, noches bien, buenas noches don Juan Caemón, le damos la bienvenida, su partida será el domingo a las ocho de la noche, en la segunda llave de semifinales, y pues nada, todo bien por acá y por allá, ¿cómo van? ¿Cómo están? Parse, me hubiera reído si hubiera dicho, aunque vamos, me hubiera reído muchísimo, la verdad. Dios mío, las apuestas van a estar fuertes en estas dos llaves. Sí, la verdad. Dos se enfrentan por separado, ¿cómo va a ser esto? Amigos y rivales. Amigos que se dicen por ahí, pero vamos a ver. Vamos a ver cómo está la cosa, ya tenemos cinco viewers, eso, los que van llegando, váyanse reportando, muy bien, bienvenidos, estamos esperando que los muchachos entren, y ya está Cowboy, ya tenemos a Felgrán, señoras y señores, cuando quieran, Delen, Alred y Apachurren, Nestar, y que arranque esto, que bueno ha de estar. Ya enviaron la... El número de partida, Lucho. Ya enviaron el like de la sala, señoras y señores, arrancan los pixi baneos, están escogiendo el primer baneo, y pues yo voy a separarlos a los chicos, para que estén en sus canales tranquilos, y no les molestemos ahí en el audio un rato. Señoras y señores, se van con el primer baneo, primer baneo, tenemos vietnamitas y francos. Francos. Claro, con Bolsa de Kiefer, grande, me gusta la caballería, ya empieza. Usted sabe que francos está por acá. Y usted empieza a echar la cizaña de la noche. No, son análisis, ya sabemos que... Juanquemón agregido. Ya sabemos, ya se conocen. Uy, ese Juanquemón está, está berraca, está delicada. Vamos a hacer el gran esfuerzo de ser puesto. Con versus cowboy será mío. No, ténganse fe, muchachos, ténganse fe. Bueno, repiten civilizaciones. Uy, Kemer, Celtas, Indios. Kemer. A la batalla. Mira, interesante, Celtas. Se demora en el segundo baneo, cowboy, señoras y señores. El gran lo hizo rápidamente, pero cowboy está un poquito demorado. ¿Será que lo deja aleatorio? ¿Se le fue aleatorio? No, señor, no lo deja aleatorio, lo deja para el último segundo. Banea a los chinos. Uy, buena, buena decisión banear a los chinos. Muy buena decisión, la verdad. Me parece interesante. Yo creo que combo analizó y está mirando algo. Quien no le haga tanto counter a lo que él va a hacer. Felgrán llega a Wacow y dice, dale, Benny. Sabemos quién, carajo, es Benny, pero si no lo puedes traducir en uno de ellos dos, sería muy bueno, Wacow. Igual, bienvenido, bienvenido. Magia, que está claro. Bueno, último baneo. Felgrán, listo, perfecto. Llega más barra para Felgrán. ¿Dónde está la barra de cowboy? Juan Camón tiene que traer más amigos. Familiares y demás, no importa. ¿Y qué banean? ¿Banean a los eslavos y a los mongoles? ¿Qué opinan? Eslavos y mongoles. Veo muy abierto, Lucho, una civilización de torres, la verdad. No veo baneos. Podría ser una buena idea, pero no he visto nada. No he visto incas. ¿Coreanos? No he visto coreanos. Los coreanos vendrían muy bien ahorita. A no mentira, si tenemos incas. Combo y puede ir por torres, si quiere. Por un lado tenemos incas y tenemos aztecas. Bueno, señoras y señores, ya nos han quedado la selección de civilizaciones. Yo les pongo esto un poquito opaco. Porque le tomo la captura de pantalla. Le envío esto a los muchachos para que lo tengan claro. Me equivoqué en un baneo. Solo quería dañarlos. Ok, señoras y señores, lo sentimos mucho. Que lo haya baneado de mala forma. Empezaron los nervios. En ese caso, prima selección, perdiste el baneo. Recuerden que si se selecciona algo antes de un baneo, pesa la selección que se hizo previamente. Entonces lo que hizo ahí Felgrán, que es lo que nos está describiendo por el interno. Es que seleccionó los celtas y baneó a los celtas el mismo. Entonces, como ya lo había seleccionado previamente, no vale el baneo. Porque ya era algo que se había seleccionado entre los participantes. Aplica en modo directo y en sentido contrario. ¡Dane Moreno! ¡Dane Moreno! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Bueno, pues por acá. Con brazos abiertos. Y vamos a ver. Vamos a empezar a buscar la partida. Hacer la pesquisa. El campeón es el número, porfa, que no lo tengo. Los puede utilizar. Los puede utilizar si quiere. Sí, los puede utilizar si quiere, punto. Yo te recordé con los mapas de hoy, porfa. Los mapas del día de hoy, los mapas del día de hoy. ¿Usted cree que me acuerdo cuáles son los mapas del día de hoy? Yo tampoco, parece que le pregunto. Pero me acuerdo de esa vaina. Pero están publicados en nuestro Discord. Y arrancamos con el Red Bull Wololo, el dorado. Donde tendremos una pelea por oro, fiebre. Algo parecido a fiebre del oro. Después pasaremos a Sinkhole. Y volveremos a los clásicos. Arabia es donde se puede definir algo si hay toda la partida. Si alguno de los dos sale encarnizado en las dos primeras. Si no, nos iremos a una cuarta partida en Wings. Y si nos vemos forzados en caso de un empate, estaremos en una quinta partida en Cross. Es lo que tendremos para el día de hoy. Dos mapas nuevos, tres mapas ya conocidos. ¿Quién cree que pensará en el dorado? Por ahí sale Cowboy, señoras y señores. Y le envía la respuesta. Le agradece el apoyo que su compañero de equipo le da. Muy bien. El Black Mouth. Ya llegó la banda del buen Felgran. Señoras y señores, llega la banda del Felgran. Eso está bien. Bienvenidos a todos. Muy bien. Recuerden que estamos en la semifinal. La primer semifinal. Clasificación. Para disputar el tercer puesto. O si eres de buenas, disputar la gran final. Esta primer semifinal la tendremos entre Felgran de México. Representando a México tenemos al joven Felgran. Y como representante de Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría. Ya tenemos a Cowboy, señoras y señores. Esto es Juego de Titanium. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver qué emociones hay. Y pues tenemos más información por acá en el canal de partida. ¿Qué más están diciendo? Ya vamos a empezar, señoras y señores. Entonces, que el arranque en queso se vaya. Que gane el que tenga que ganar. ¿Qué cree Lucho? Que se van a jugar la primera partida. ¿Qué creo que van a jugar la primera partida? Felgar va a buscar algo que tenga caballería. ¿En el dorado o no? Los unos. No, yo creo que los unos es como la herramienta arma secreta. Yo le pongo más un Mayas. Incas. Veo unas torres por parte de Cowboy. Ok, listo. Codus, ¿se puede ver lo de la idea partida, cierto? No, no lo puedo ver. Anda, la osa. Es decir, no puedo disparar. Aquí lo tiene, ahí lo está. Vámonos a buscar esa partida, señoras y señores. Como nosotros somos muchos. Nosotros no somos muchos, pero somos machos. Low and Low Legends presente, señoras y señores. Aquí ya empiezan a salir los nombres de los equipos que vamos a tener en el próximo torneo. Para las zonas que han preguntado y eso, espero poder tener todo para el domingo, poder abrir las inscripciones del próximo torneo. Ya estamos cerrando detalles de unos diseños que nos hacen falta y el reglamento. Entonces. Ya la encontré, por cierto. Ahí sí, sí, ya está. Entonces, vamos a ver cómo está la cosa. Nos pide cargar. Uy, juepucha, no le pegamos ni al perro, señoras y señores. No, no, no. Esto va a ser nuevo. Esto va a ser nuevo, señoras y señores. No les vamos a spoilear todavía. No les vamos a decir que toca. No vamos a cambiar. Simplemente. Simplemente vamos a ver las llaves. Las llaves como quedaron. Y les voy dando una pequeña explicación en el minuto que queda para empezar la partida. Bueno, aquí podemos ver. Nuestras llaves, nuestra programación, cómo fueron los 16 invitados ubicados debidamente en la primera partida que tuvieron, como arrancó este torneo. En nuestra primera fase, doble eliminación. Luego tuvimos una segunda fase donde pasaron 8. No se fijan en el orden, no pasaron directamente, solo pasaron esos 8. Que es lo que importa. Y pues también ahorita estamos en las semifinales. Pues podemos ver cómo están los 4 semifinalistas del torneo. Que ya empiezan hoy, esta noche, a disputar el paso a la gran final. Bueno, nos restan 30 segundos para que empiece esto. Esto va a ser buenísimo. Esto va a estar sabroso. Va a haber candela, va a haber chispitas, mariposas para todo el mundo. Don Cout, algo que quieran. Estoy viendo y el mapa está correcto. El dorado, velocidad, todo está listo, Lucho. Mapa Torres, es decir, señores, eso sí es cierto. Nos restan 10 segunditos. ¿Cuánto le sale esto en el contador? 6 también, 7, 6, 5. Muy bien, estamos sincronizados. Va a arrancar la partida, señoras y señores. Nos vamos a la ventana de carga y con ella ustedes ya van a ver cómo arranca esta batalla entre los indios y los gemeres. Y les presento lo que tengo puesto hoy. La Peste Z. Señoras y señores, tenemos la camiseta oficial del Orpeste. Y recuerden que pueden seguirme en las redes oficiales de Facebook, YouTube y Twitch. Con Olor Peste. Ya estamos unificando todo y se está organizando todo el tema. Pero vámonos con lo que importa en este momento, que es la transmisión de la partida. Lucho te afectó y todo, mira la decencia. Claro que sí. Ah, ese era el segundo cambio que se me olvidó. Contarles que era el gordo ya no es gordo o arbudo, sino solo gordo. Cowboy color morado en la parte derecha. Ferlan color azul en la parte superior izquierda. Lucho, ¿quién sigue? No, yo voy pasando entre ambos. No tengo rollo, su merced. Ok. Hágale tranquilo quién está cubriendo. O sea, vemos que, por ejemplo, Cowboy arranca con sus llamas que tiene ahí alrededor. A explorar la zona. Detecta el primer gordo. Lucho, ¿me quieres pon la sombra de guerra? Con la nivel de guerra y le recuerdo que la mitad se ve completamente. La mitad está completamente visible para ambos jugadores. Eso es buenísimo. Eso es algo muy interesante. Datos, estadísticas, económicas. No son interesantes. Ahorita, en el momento, podemos ir haciendo propaganda. Si quieres que tu logo salga ahí en la peste Z, no olvides en contactarme. Y si quieres una peste Z personalizada, también puedes contactarme. Muy bien. Lo interesante es que Felgrán empezó a buscar con llamas. Explorar un poquito. Y se quedó atrás. Pero están muy parejos. Ambos están parejos. Ambos hicieron lo mismo. Con las llamas exploraron. Porque también lo hizo Cowboy. Cowboy lo está haciendo. Con las llamas. Aunque se quedaron quieticas. Porque las perdió. O no. Espera, a ver. Espera, a ver que hay algo que no me cuadra en esta exploración. Sí. Vemos aquí cómo están las cosas. No. Está todo bien. Está todo en orden. Muy bien. Mira, Cowboy se fue directo por la pesca. Felgrán dijo yo primero como llamo. Felgrán con llamas. Cowboy por pesca. Ambos ya tienen su campamento maderero. Arrancan las emociones. Llevamos apenas cuatro minuticos de juego. Dos minutos en la vida real. Y pues bueno. Vamos bien. Vamos bien. Juntos acá han de matar al primer cerdito. Pero creo que la micro le están vayando un poco a Felgrán. Ahí. Guardándole a la necesidad dos veces. Y con problema de casas. Felgrán tan temprano. Dijo Cowboy con problema de casas. Con problemas de casas. Eso sí es cierto. Felgrán está bien en población. 15, 15 de 20. Vamos bien. Y recuerden que estamos en batalla por las ovejas. Dos semifinal número uno. Mejor de cinco. Parece que va a ser una larga transmisión. Pero eso me gusta. Me gusta. Eso me gusta. Eso me encanta. Que sea demoradita la transmisión. Términos de aldeanos. Felgrán va a uno. Asumo que son segundos. Unas de esas casas le pasaron factura un poco a Cowboy. Ya los dos saben dónde están. Ya se encontraron. Cowboy va por el jabalí. Cowboy va por el jabalí. Señoras y señores. Casi pierde un aldeano. Pero logra darle de baja a ese jabalí. El segundo. Felgrán con el aldeano sin activos. Hay ataque. Hay ataque. Ojito que se están dando las caballerías de exploración. Pero mire que Felgrán ya también sacó una granja. Me parece que las granjas aquí en este mapa no sirven. No. No, porque usted está... Lo que nos ha dicho. Pero ¿saben por qué es que no lo saben? Casi no han explorado el mapa. Lo que siempre hemos visto acá. Y se lo digo por experiencia propia. Ese mar de atrás es una belleza para comer. Ese mar de atrás es una belleza para comer. Yo tengo que bajarle un poquito el volumen a Cowboy. ¿Ustedes escuchan bien a Cowboy allá? Porque yo sí lo tengo fuerte acá. Entonces listo. Ustedes mantenga tranquilo el audio. Pero sí. Ok. Pero sí hermano. O sea, lo que sí digo es que... Sí, ese mapa es una belleza para comer y todo lo demás. Tienen que aprovecharlo. O sea, tienen que aprovecharlo. Sale más barato. Los barquitos, todo lo demás. O sea, varios puertos. Y además, pueden generar comida más rápido. Ya que pueden al mismo tiempo generar aldeanos y generar parcos pesqueros. Y vamos a hacer la primera revisión de estadísticas. Cada uno de los participantes tiene 20 aldeanos, una unidad militar. No hay nada normal. En cuanto a comida, van parejitos sobre los 200. Los 200 algo en promedio. O sea, esto está más disputada la comida que las elecciones de los Estados Unidos. Y la madera está normalita. No se llevan mucha diferencia. Y el oro y piedra no se mueven. Ojo, ojo, que ya tenemos avances a Edad. Felgan va a llegar a la Edad Saudal. En este momento llega. Y Cowboy viene detrás de él por contados 15 puntos porcentuales. Cowboy ya hizo muelle. Como que no se escuchó. Felgan sigue con granjas. Acá nos dice Juan Camón que la diferencia se va a ver en lo que usen. En lo que definan utilizar como estrategia en Edad Saudal. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Queremos ver qué estrategias nos van a proponer esta noche. Repasamos un poco la civilización del lucho, ¿le parece? Eso es bueno. Uf, ¿quiere pisarlas? Hágale, de una, revise. Hágale. Temer, civilización de asedio y elefantes. No se necesita edificios para avanzar entre edades. Los aldeanos no requieren granjas o centros urbanos para dejar la comida. Los elefantes se mueven 15%. Los aldeanos se pueden refugiar en las casas. Unidad única, balista, elefante. Es un elefante con un escorpión atrás. Unidad única. Tenemos una pausa. Luxport. Tecnologías únicas. Los elefantes de batalla tienen más de 3 de ataque. Y las balistas de los elefantes y los escorpiones disparan tus proyectiles. Estos son los que me... Muy bien. Mientras tanto, mientras cambiamos de civilización, le comento que hay una pausa entre los participantes. Tengo un mensaje enviado. Señor. Tenemos una pausa solicitada. Sí, ya lo estamos revisando. ¡Ah! A la grande le puse... Pero aplica para ambos. Es decir... Todo puede desabierar todo, Luch. Ya no hay cambios de civilizaciones. No. Reinicio. Che. Reinicio, pero con... Señoras y señores, tenemos un error de configuración de la partida. La vamos a tener que relanzar porque quedó con árbol de tecnologías completo. Entonces, pues tienen todo. Tienen hasta... Hasta nuestro patrocinador de... Del rusheo, que es el guerrero águila. Entonces van a hacer un reinicio. El tema está en... Que cambien de civilizaciones o que se queden con las mismas. No, yo pienso que elijan. Como para meter lo más picante. Pues sí. Sí, sí, sí. Cambio de zip. Ya quemaron la primera. Queman la primer civilización, señoras y señores. En un error. Se van los quemeres de este torneito. Oh, oh. Ay, pucha, casi no me funcionó el click. Tenemos los quemeres por un lado. Y por el otro lado tenemos a los... ¿Eran qué? ¿Indios? Elefantes contra elefantes ya fueron utilizados. Entonces, pues no hay nada que hacer. Hacemos el relaunch. Vamos a revisar cómo nos quedaría esto. Uy, ¿qué pasó? ¿Pero por qué se va para allá? Listo, perfecto. Aquí podemos ver que las civilizaciones ya están marcadas como utilizadas. Mientras los muchachos hacen el relaunch de la partida. Sí. Lástima por los quemeres, están como prohibidos acá, ¿no? Lástima por los quemeres, pero bueno, no hay nada más que hacer. No hay nada más. Esos títulos quedaron como muy arriba, pero es la gracia. Bueno, no importa, ¿ya qué podemos hacer? Bueno, mandan el nuevo ID de partida y pues nos vamos a verla, buscarla ahorita en contados segunditos. Que le dejen, o sea, que la cuadren bien, revísenla bien, cuadrenla bien, no hay rollo, queremos age. El age es lo que nos interesa y lo que nos importa esta noche. Y pues nada, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Iba parejita esa vaina, iba parejita esa vaina porque tenían para darse por igual. Ah, bueno. Salir del mapa, ¿qué carajos? Ya que, el menú principal porque esto, basura. O sea, no sirve para nada. Me ha dado risa, es un guerrero de águiles atacando, la verdad. Sí, habría sido chistoso. Los quemeres sacan guerrero águila, ¿pero qué carajos pasó acá? Habría sido muy chistoso. Nos habríamos divertido un ratico. Mientras tanto, pues les voy comentando, les voy dando buenas noticias. Vamos a tener patrocinador oficial para el próximo torneo. Pues es una colaboración que estamos haciendo con una empresa de tecnología. Lo único que les puedo comentar por el momento, el tipo de patrocinio que se va a hacer es de tipo colaboración con ciertas cosas que nos van a permitir fortalecer la comunidad. Y manejar de una forma adecuada, pues la información que queremos tener en cuanto a los torneos y los resultados de cada uno de ustedes. Que eso va a ser muy útil para la liga. Entonces, pues la buena noticia es que esperamos estarles ya presentando el nuevo patrocinador en el próximo torneo. Entonces, pues es algo muy bueno. Otras noticias interesantes. Espero que hayan visto lo que fue el Battle Royale. Que se hizo exhibición este fin de semana, el sábado pasado. Porque eso es lo que vamos a utilizar. Con ciertas variantes que vamos a tener y demás. Pero es lo que vamos a utilizar en la arena de navidad. Vamos a hacer un torneo usando el Battle Royale de la Edition of Vampires. Entonces, pues vayan echando una miradita. Tan pronto llegue esa actualización. Péguense unas partidas de entrenamiento. Váyanlo conociendo. Esto va a ser un evento totalmente libre. Y pues ya. Esas son como las novedades que hay en el momento. También les recuerdo que Batalla por las Ovejas 2. Hemos extraído a ustedes por Lord Peste Gaming. Con el apoyo de Manuel Loco 90 a nivel de diseño. Y el patrocinio de DFL C56. Casteado en gran parte por el compañero Code. Y con algunas análisis dolorosos para los participantes de parte de León en América. Ya volvemos. Esperemos que relancen la partida. Y nos vamos con las próximas emociones. Gracias. 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 code a la cuenta de ya tres y ya, en el ya listo, entonces un, dos, tres ya listo, bueno, muy bien señoras y señores y aquí estamos con las emociones, han cambiado las civilizaciones, como bien tocaba tenemos ahora espérese un segundo también porque antes fue el gran lituanos, lituanos, indios, tenemos sí, sí, muy bien señoras y señores, rotación dentro del mapa, manteniendo la distancia a una distancia segura para que no se vayan a matar tan rapidito al inicio, y arrancan con sus a la caracha, se me fue la paloma con sus llamas exploradoras Don Code, algo que queramos agregar en esta noche la verdad pensé que los lituanos iban a aparecer para el segundo mapa, que están las relicas de la mitad pensé lituanos en el segundo mapa pues sí, sí, también pensé lo mismo, pero pero nada a la grande le puse oiga, y los avances ahorita se dieron parejitos y rapiditos, o sea ve, ahora ambos fueron de una pola pesca y dejaron las llamas quietas pero vemos como Cowboy ya tiene su campamento maderero, mientras que Felgrán se demora en levantarlo señoras y señores esto va a ser va a ser doloroso doloroso, doloroso Cowboy se está adelantando en puntaje, es lo mismo que es exploración y va por el primer jabalí Cowboy Cowboy va por el primer jabalí vamos a poner esto en el sonido de Felgrán primer jabalí se prepara para matarlo salva a su aldeano no lo va a salvar y le tocó guarecerlo para salvarlo tengo el lech bugueado no veo número de aldeanos ojito, ojito, ojito que también va Felgrán por su primer jabalí está que le da de baja y le da de baja el jabalí ambos matan su primer jabalí y creo que es el único que hay acá hay un segundo Felgrán tiene uno abajo digo, Cowboy tiene uno abajo cerca del oro y Felgrán no le da bien, sí lo tiene sí, están dos jabalís cada uno tiene dos jabalís sus setas estamos bien estamos en un mapa ojo que ya se dieron ojo que ya se dieron Felgrán ataca a Cowboy y no lo deja construir ese cuartel no lo quiere dejar y sacrifica ese aldeano Cowboy ¿Será? no creo si lo va a sacrificar si lo va a sacrificar si no sale corriendo ese aldeano va a perder a esa aldeana uy trae a la pandilla y le frena la comida a Cowboy trae pandilla y trae también la caballería de respaldo cerquita esos segunditos que se perdieron en cuanto segundos que se pierden en comida en comida uy Drush ¿Será? mira que Cowboy acaba de construir cuartel tiene cuartel pero y empieza a hacer cola si señor bueno tiene dos opciones y se lleva el jabalí y se lleva el jabalí uy vamos a ver un Drush tal vez solito defensivo vamos a ver morir un aldeano por parte de Gaia ese jabalí le gana a ese aldeano y eso sí que duele eso sí que duele como saben que duele duele que no estés dándole polo al canal no me tiras duele que te quedes por fuera de la liga ojo no te vas a quedar por fuera de la liga el otro año Drush ataque de Cowboy ataque de Cowboy en camino si señor si señor está llegando la caballería ¿si o no? al lado de la calle y tiene dos mil detrás no pero es que solo con que Guareza al Guareza en las unidades al Guareza en los aldeanos ya se salva pero acá lo que se usa con el Drush es fastidiarlo y ir a atrasarlo sí claro pero pues pero si no ataca si no ataca no está haciendo nada y mientras tanto mire lo que está haciendo Felgan en la parte superior al lado de Cowboy le monta un barrio militar y creo que el Drush lo va a terminar haciendo Felgran ya empezó a Cowboy a repartir Cowboy empieza a repartirle pero Felgran avanza a la edad Cowboy no ha avanzado no tiene los recursos para avanzar en este momento y creo que ha caído en una trama dolorosa la tiene en cola está avanzando pero esos segunditos pueden representar no van a ser segundos va a ser casi un minuto ahí perdido un minuto de atraso va a ser algo doloroso una estrategia que en la cual vemos que Cowboy apostó en grande apostó en grande jugó en grande y hombre hombre ha jugado en grande pues puede que no salga tan bien pero no veo colas de Felgran la verdad más que aldeanos Felgran solo tiene aldeanos en cola eso sí es cierto porque pues tampoco tiene mucho ahorita y veo que que ese ventaja de avanzar como que la perdió un poco ah papá ventaja de avanzar la perdió un poco ya vienen los escados ya viene la caballería y ya sabemos lo que puede hacer Felgran con caballería y ya empezó Felgran con la caballería y mira lo que le está construyendo al lado una casa al lado ¿por qué esa casa? ¿por qué esa casa? ¿por qué ayuda a gualear al otro? no lo ayuda a gualear lo está encerrando la caballería tiene que levantar esa torre a lo que marca tiene que levantar esa torre a lo que pueda a toda velocidad la tiene que levantar si no la logra levantar ojo que hay ataques hacia Felgran ojo que hay ataques hacia Felgran levanta la torre Guarezca las unidades Guarezca esos aldeanos no los pierda y saca respira hijo de pucha sacó sacó lancero tiene un lancero que va a hacer daño ante esa caballería con esa torre y ese lancero ojo que Cowboy se puede estar parando muy bien en el centro a pesar de todo y Felgran lo veo hoy muy abierto muy disperso está regado pero también le va a montar mire esa torre que le está construyendo Felgran a Cowboy cerca del centro urbano claro el mal le quiere negar ese oro es decir la idea es saquémosle la mitad y naguemosle cualquier oro que tenga al lado negarle el oro que tenga al lado lo quiere dejar sin oro pero pues pero esa mitad mire lo que Cowboy mire lo que Cowboy está haciendo tiene un buen ejército allá pero mire otra vez que cochino alcance el que tiene esa torre esa torre tiene un alcance muy lindo salen piqueros pero no sé la verdad Felgran creo que Felgran tiene sus unidades guarecidas papá Felgran tiene sus unidades guarecidas bueno ya sabemos cuántas ustedes lo vieron ahí ustedes lo vieron ahí únicamente por Lord Peste Gamia carajo esta vaina esta vaina está pesada ustedes que creen allá un clásico listo galería con arco de Felgran en el centro uff papá esto se va a hacer va a haber una guerra por el centro como el gran está robando el oro de frente casi que le hace un centro humano al lado de él la mitad se puso pesada y en el otro lado está protegiendo su nueva mina de oro saca a sus cuatro scouts o caballería de exploración que van derechito pasan por el lado de los lanceros los lanceros se quedan mirándolos y les dicen ahí van ahí van ahí van ahí van está buscando uy 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 cae uno uno Lucho pero veo que Cowboy no está sacando comida hasta ahora va a sacar granjas no saques granjas usa de los puertos bueno pero vemos que tienen fuente de alimento bueno Felgran tiene una buena fuente de alimento Felgran tiene una buena fuente de alimento o sea no hay que negarlo ninguno fue por los puertos pero Combo en este momento tiene muy poca comida está descontrolada esta partida esta partida está descontrolada ambos están descontrolados están nerviosos salieron a la primer partida nerviosos y van a perdonar la expresión pero metieron la pata en la configuración y estoy siendo decente yo la verdad esto tiene yo creo que las estrategias cambiaron cada uno está bien pero pero y además y miren esas dos torres ahí son peligrosas ahora el tema es que si cowboy no se avispa a coger comida rápido bueno tiene una ventaja Felgran también está fregado en comida hablamos como si Felgran tuviera la que comida pero si nos ponemos a ver lo único que tiene Felgran así en lo que les lleve ventaja notable a cowboy es en la madera y los soledanos van 41 40 la verdad son lo mismo está pareja esta vaina estos muchachos nos van a dar un espectáculo hermoso nos van a dar un espectáculo increíble y eso me gusta el oro y la verdad parece que Felgran se está yendo por arqueros no va a ir por su por sus caballos ay yo me hago aquí de lado porque me termina oliendo el cuello y si van a ser buenas horas pero cowboy lo ve saca sus unidades favoritas lucho los guerrilleros cowboy saca guerrilleros si mire atrás se están agarrando con los aldeanos espere espere pero en donde papi en donde ah ya los van persiguiendo listo si la tira que va persiguiendo pero los aldeanos sacaron corriendo a los guerrilleros que carajos se nos dio cuenta que Felgran hizo un rush de scout con aldeanos incluidos si eso si el rush de scout mezclado con aldeanos eso si está ahí bien montadito está clarito pero vea como se construyen o sea los veo quietos no y se están construyendo edificaciones cerca uno del otro o sea es una vaina o sea esto está una vaina loca no lo voy a negar y los dos pasaron casi al mismo tiempo la de los eso si pican al tiempo los recursos exacticos ataque constante se están dando por allá en el bordecito del mar esos aldeanos van a van a pasar a hacer historia en este torneo entonces listo las torres están atacando los edificios en cuanto a lo que viene a ser una herrería yo no atacaría la herrería yo atacaría de una vez el cuartel Felgran está buscando con los arqueros a ver si hay algo por ahí para matar pero vea como se paró en el centro cowboy y llegó y le dijo coja mi oro coja mi oro no hay lío yo cojo todo este y se lo está llevando en oro venga cowboy no está sacando madera cowboy no está sacando madera cowboy no está sacando madera eso es cierto podemos revisar aquí lo que viene a ser el deanos Felgran tiene 21 leñadores 9 mineros 14 granjeros y cowboy tiene 28 mineros 1 granjero 2 constructores y 1 pesquero activo en este momento tiene 8 aldeanos inactivos repaso rápidamente que ha pasado mijo que ha pasado que sonó mucho ruido que pasó repaso rápidamente las visuaciones Luchón Felgran con los hindúes unidad de camellos y pólvora pero indúes de indonesia no señor indios de india la bendita discusión clásica listo señores y señores se viene el primer castillo de cowboy se viene el primer castillo de cowboy cerca del centro urbano de de Felgran y Felgran sale a defenderse con aldeanos sale a darle con aldeanos que locura si ese castillo se levanta la verdad Felgran la va a tener de para arriba porque ya los tenemos en castillos recursos parejos pero la diferencia va a ser ese castillo ojo ojo que sale una mangana no pero esa mangana no 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 le negó el castillo sale Felgran a construir otro centro urbano pero inmediatamente cowboy se va detrás de él y veamos como le está dando ese centro urbano a los aldeanos que construyen el centro urbano no espere momento 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 estoy transmitiéndoles mal señoras y señores Felgran sale a construir el centro urbano y lo defiende con sus arqueros saca corriendo cowboy si monta centro urbano es que esas cuatro torres no dejan que cinco torres que tiene ahí no no dejan que nadie entre tan fácilmente es más por un poquito Felgran le construye el centro urbano al lado del otro esta partida empezó de una forma extraña un juego un juego loco la verdad o sea un mapa abierto o sea ojo ojo que se prepara asedio veo un ataque de asedio pesadito contra ese castillo mientras tanto mientras tanto el joven felgran dice no señor yo quiero estar en la final quiero llevarme el primer punto porque el primer punto motiva mucho al ganador y desmotiva bastante al perdedor y está preparando un ataque pesado un ataque con potencia felgran empezó a sacar camellos tiene sentido si está esperando caballería lituana hemos visto un monasterio lituano o si monasterio no señor negativo el civil ojito que se vino el ataque se vino el ataque sobre el castillo llueven piedras sobre ese castillo llueven piedras bolsas de yinga y todo lo que tenga en la mano tírele porque ese castillo tiene que caer se viene toda la artillería el joven felgran saca la artillería y se la lleva contra cowboy cowboy intenta reparar ese castillo no va a llegar a tiempo no va a alcanzar si llega a repararlo es un milagro no no creo no alcanza pero manda unos aldeanos mientras tanto manda unos aldeanos a destruir y a atacar y ese castillo es historia señoras y señores ese castillo es historia y los aldeanos se emberracan se emberraca el pueblo cauboniense y viene y dice no señor esto no va a quedar así y vea que arranca a construir otro taller de maquinaria de asedio en respuesta pero fíjate los aldeanos felgran 67 cowboy 38 y el puntaje está fuerte aunque pareciera me da la impresión que la partida la está controlando cowboy felgran está ahorrando tiene más aldeanos tiene más aldeanos no sé o sea sí sí obviamente sé que tiene más aldeanos eso sí ya son 31 de diferencia entre los dos pero pero aquí están aquí están dándole o sea aquí están dándole yo yo me robaría todo el oro que pueda porque ya viene mi enemigo a felgran le queda el oro de él el chiquito que estaba ahí ya le comió que está al lado el cowboy el cowboy está feliz con su oro y ojo cocción de castillo en las narices en la mitad por parte de felgran donde 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 ya lo vi ya lo vi ya vi las bases de ese castillo en los cimientos pero mire que la mangana dice no señor usted no me va a levantar un castillo acá y contra esa mangana quien se va a lanzar a ver quien se va a lanzar se van a lanzar los arietes qué estrategia pucha locura esta gente está que se da pero en forma ojo ojo que le tumba un ariete va a caer el otro cae una mangana pero saca otra alcanza a sacar otra no hizo nada pensé que iban a mandar los aldeanos a negar ese castillo pero pero venga venga porque es que porque es que cowboy ha estado cogiendo roca y oro ah ok no tiene la suficiente para poder construir un castillo muy bien mire la cantidad de madera que tiene felgran cowboy le tocó pasar y el oro es tan parejo se los han gastado no el oro el oro está parejo o sea acuñan acuñan monedas y ahí mismo las gastan el granión que está sacando oro pues está utilizando mercado pareciera que es con el mercado que está haciendo las transacciones porque no le va a sacando oro vamos a escuchar vamos a ver eso ojo ojo castillo contra castillo castillo contra castillo castillo quien tiene el castillo más grande a ver quien tiene el castillo más grande señoras y señores 4200 puntos le queda a uno 4800 al otro y el castillo de felgan el castillo de felgan le está disparando es a los aldeanos que están cogiendo piedra claro y sacrificó esa caballería ligera para quitar aldeanos si y poquito a poquito lo sacó de la mitad y que no está cogiendo oro poquito a poquito eso de poquito no tiene nada cowboy va a responder con artillería cowboy va a responder con artillería rápidamente que locura que locura señores felgan está bien parado al lado derecho ha crecido sirvió su regada ok ok retiro lo dicho sirvió la regada se regó y me dejó callado pero bueno es lo que importa cowboy acabamos los aldeanos que tenían madera a coger horipide otra vez pero felgan con esa caballería ese castillo no los va a perder tiene que limpiar la zona primero antes de poder entrar como están en unidades militares unidades militares para ambos que esto es una piedra felgan tiene dos a distancia cuatro de caballería y por su lado cowboy tiene dos de asedio mira la cantidad de madera que tiene contra la que tiene cowboy no es que la cantidad de madera o sea yo bro le dije o sea mire la cantidad de madera que tiene o sea y felgan tiene 90 aldeanos contra 28 señoras y señores yo ya voy diciendo que esto va a ser un gg yo veo un gg a favor de felgan y yo creo que dentro de poquito veremos que esta partida termina ggcada porque no hay otra opción yo le digo cowboy unidades para hacer para parar esa arremetida que se viene con felgan mire y es que y es que cowboy si usted analiza cowboy cowboy tiene no estamos viendo felgan disculpen cowboy tiene cinco pesqueros inactivos 17 13 mineros 10 mineros están muriendo murieron los mineros un leñador cuatro constructores no tiene a nadie cogiendo comida y la comida la tiene quieta y si quisiera hacer algo necesita comida bien con el recurso cowboy está grave el único que tiene y muy poco amor en la villa de la madera el muchacho montó su leñería ahí como se llama y mire y mire que y mire que ya el oro no tiene tanto ya el oro se perdió claro yo pienso que cowboy en algún momento al no sacar madera empezó a comprar en el mercado todo le hizo una pinza le hizo una pinza completa le está haciendo una pinza y lo está encerrando lo está encerrando es interesante y está reparando el castillo parece que cowboy no tiene murder holds y que esos castillos no pueden atacar en rango melee y la verdad también veo un GG por acá el GG está cantado está clásico es un GG cantado no veo o sea sería un golpe de suerte o tendría que botarse una estrategia muy brutal 100 aldeanos por parte de Felgrán la verdad no le veo unidades militares veo muy pobres tiene aldeanos guarecidos tiene aldeanos guarecidos si o sea hermano ya no recuerde no hay problema esa mejor de 5 puede salir en el siguiente y remontar necesita comida y oro para poder sacar la caballería lituana la pesada no nada pero tampoco tiene monasterios no está sacando madera y uno diría bueno que se vaya por los puertos que están tranquilos no tiene madera para generar pesqueros no tiene madera para generar pesqueros esto está una locura esto está grave 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 lo lanzó los aldeanos contra la serie como último recurso pues el castillo ya pasó a mejor vida y el Gigi señoras y señores Felgrán se retira no señor se retira es cowboy ella que dice hermano me ganó esta no hay nada que hacer y esto nos deja 1 a 0 a favor de Felgrán Felgrán se expandió bastante yo pensé que la regada que estaba haciendo estaba desordenada pero lo que estaba haciendo era encerrarlo por eso decía la pinza le hizo una pinza muy chévere de partida una pinza muy bonita eso está bien muy interesante y pues nada nada o sea excelente juego arrancaron o sea parecía un despelote le construyo yo me construye no hay nada así o sea no fue algo así tan marcado y todo pero lo que hizo la diferencia fue el tema del castillo el castillo de Felgrán cuando se levantó fue el que limpió terminó de limpiar el terreno con el apoyo pues de la caballería y pues ya asegurando la zona del centro ya no hay nada que hacer pero lo interesante lucho es que normalmente uno pensaría que en este mapa el que controla el oro controla la partida en este caso Felgrán dijo yo le voy a negar la madera quédese con su oro lo obligo a gastar más de oro porque es ineficiente comprar madera con oro y lo voy rápidamente arrinconando no pero Felgrán no le negó la madera claro cowboy tenía de dónde sacar madera que no quiso sacarla había de dónde sacar madera pero en el principio fue la madera bueno si le cerró un lado pero le quedaba otro lado donde tenía dónde sacar dónde sacar todavía madera o sea se fue a buscar solamente a la madera bueno eso si fue un rucha madera fuerte bueno si es cierto si es cierto lo frenó ahí y se evitó el tema de tener una guerra barata en contra entonces pues nada nada primer punto ya se ha jugado ya tenemos uno a cero uno para Felgrán cero para Cowboy señoras y señores tienen cinco Hebrey o ya la mandaron opa ya la mandaron ya la mandaron ya la mandaron ya la mandaron no pues por lo menos mandaron el ID ah ok repasamos las estadísticas de esta partida y nos preparamos para la otra eh si un segundo que les estoy enviando un mensaje a los eh participantes que pues recuerden que entre partidas cuentan con cinco minutos de break por si los desean usar sabemos que pues es mitad de semana el ambiente está pesado pero bueno vámonos rápido con las estadísticas para irnos con la siguiente partida estadísticas a nivel militar tenemos noventa y dos unidades asesinadas por parte de Felgrán contra las ochenta y tres que asesinó Cowboy y una que asesinó la Gaia ¿te acuerdas del cerdito haciendo de las de él? eh ese jabalizo su daño lindo tres edificios perdidos por parte de Cowboy contra eh perdón si no mentiras 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 tres edificios arrasados por parte de Cowboy contra los diez edificios que arrasó Felgrán o sea es que le tumbó harto el ejército más grande diecisiete unidades fue una guerra de edificios eh de edificios de alcance la verdad lo veo más así eh y el ejército pues de el lado de Cowboy eran solo siete unidades en el punto máximo en cuanto a la economía Don Cout la economía Cowboy recolectó cuatro mil doscientos de comida mientras Felgrán lo triplicó la verdad un poquito más casi lo cuadrúplica aparte quince mil doscientos sesenta y cuatro apunte granjas porque no sacó pesca la verdad madera madera casi cinco a uno casi cinco a uno o sea cinco mil o sea lo dobló en cinco y se lo mandó bueno y mira algo interesante se sabía que el la piedra y el oro iba a ser superior pero no fue mucho la diferencia entre oro la piedra la piedra sí pero asumo que por la cantidad de castillos y torres que vimos el Cowboy vendió su piedra muy bien muy bien piedra recolectada sí el oro sí eso sí en cuanto a la tecnología tenemos los tiempos de avance nueve minutos treinta segundos para Felgrán contra los doce minutos cero dos de Cowboy y en cuanto a castillos por sólo ocho segundos de diferencia ganó Cowboy veintiséis treinta y tres contra veintiséis cuarenta y uno finalmente a nivel de sociedad Don Cloud le dejo esa pero antes de que nos diga la sociedad le damos la bienvenida a Nubia de H supongo que el de H será de Daruman House que dice quien ya llegó para apoyar a Felgrán gracias Nubia bienvenida esperamos que la pases bien y que disfrutes la transmisión adelante Sociedades Cowboys con dos castillos Felgrán con uno pero le bastó y le sobró la verdad Aldeanos cuarenta y tres para Cowboy máximo y Felgrán con ciento nueve la verdad se notó mucho la diferencia de Aldeanos y la línea es toda suya Lucho una línea interesante por así decir la línea de tiempo interesante vemos como va creciendo arranca creciendo sigue creciendo continúa creciendo y termina creciendo el joven Felgrán no hay nada más que decir pero mira el principio los primeros ataques de Cowboy que intentó sacomar a Felgrán ¿se acuerda? sí los primeros ataques lo intentan pero no son suficientes o sea ¿por qué no fue suficiente? porque ahí fue cuando vimos estábamos hablando de un Drush ¿sí? y estaba atacando Cowboy a Felgrán en el Drush y también llegó en ese momento Felgrán y avanzó de edad ¿sí? avanza de edad a la segunda y ahí sí Cowboy le toca retroceder y es lo que se ve aquí en este punto cuando vemos el intervalo analizamos la gráfica rápidamente el análisis dice así en el intervalo mientras que los dos avanzan de edad vemos como venía en descenso Felgrán a nivel social y a nivel militar ya estaba llegando a su límite pero tan pronto avanza de edad se voltea se voltea la torta y no hay nada que hacer y de ahí para arriba empezó 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 se mantuvo contuvo algunas pero pero fue creciendo fue creciendo fue creciendo y ya llegó un punto donde no había nada que hacer éxito mínimo vemos Felgrán sacó sus caballos literalmente para matar aldeanos y uno que otro arquero pero la verdad unidades militares mínimo es una partida más de edificaciones más de posicionamiento muy bien y mientras tanto entonces con el resumen que dice Felgrán 1 Cowboy 0 vamos a ir buscando el código de partida y vamos actualizando la información de lo que tiene que ver con las civilizaciones utilizadas y ya volvemos con la siguiente el siguiente match para el segundo punto de partida ya tenemos actualizado que ya se quemaron los indios los indios y los lituanos si yo me equivoqué no jodas no jodas que se equivocó Lucho no jodas regresamos al mapa revisamos aquí rápidamente Felgrán pregunta si yo llevo la porra asumimos que Nubia y Nagant es la porra que está buscando si señor tiene su porra ahí exacto Nagant acaba de escribir bueno no lo acaba de escribir lo escribió hace unos minutos que si lo vimos mientras dábamos la información de la gráfica bienvenido Nagant y si Felgrán pregunta que si ya llegó su porra y si le podemos decir que si ha llegado la porra a apoyarlo bueno vamos rápidamente con lo que es Isirida y dice yo también me reportó el que no tengo problemas vamos con la terminada en 31 a ver cómo nos va en esta siquiera no la estoy viendo en la partida no la está viendo no en ver todavía no entré todavía no entré me ha visto listo entonces entramos en 3 2 1 ya ay fue pucha no me dejó entrar ay bendito de las 3 mil veredas en 4 segundos todo bien estoy iniciando que mamira me ha tocado reiniciar 2 o sea si me ha tocado reiniciar el age por cada partida bueno me voy adelantando entonces me voy a hacer eso pero no jodas no jodas entre tanto el segundo mapa que tienen que utilizar el segundo mapa de esta noche es ay revísese la configuración de la partida no dice que sinkhole timing mercado estándar 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 posiciones fijas tecno la veo bien la verdad en hora de salir águilas de todos lados mapa es sinkhole velocidad fast 250 ultri bien la veo bien vamos con el age arrancando mientras esto se va viendo bien vamos a aspectarla aquí rápidamente por favor aparezca apareció está cargando señoras y señores y nos vamos a ir con el segundo punto de partida entonces me dijo que los 4 segundos cierto entonces le digo 1, 2, 3, 4 ya dale play dale play dale play ¿en qué va? listo ya 7, 8 no entonces espere cuéntelos cuéntelos me quedan 16 listo a la cuenta de ya entonces espere hago esto ay dios mío ahora si no estoy acá parado no me deja ah que abeja listo muy bien cuanto cuéntelos 1, 2, 3 uy gracias gracias por el aviso ya lo edito gracias por el aviso espere que tengo un chicharrón uy colman code gracias por el aviso en teoría en teoría en teoría ya quedó actualizado el juego listo entonces code 3 3 para abajo y ya listo vale entonces 1, 2, 3 ya listo arrancamos señoras y señores tenemos las emociones de la siguiente partida el segundo el segundo punto en este mejor de 5 le agradezco a colman code por avisarme que el juego estaba marcado como ya lo actualicé para que ustedes lo puedan ver les tocaría un f5 algo en unos minutos para que pues todo esté bien y y no tengamos rollo igual al terminar japoneses vikingos japoneses vikingos esto va a ser emocionante escucho si quiere le damos las civilizaciones mientras estos muchachos arrancan hágale tranquilo yo le voy avisando estoy pendiente de lo que van haciendo así están explorando y arranque empezamos con los japoneses los pesqueros tienen más armadura y trabajan más rápido 5% en edad oscura en feudal 10 en castillos 15 y en imperial 20% los campos mineros y madreros valen 50% menos la infantería ataca 25% más rápido a partir de la edad feudal unidad única el famoso samurái las unidades tecnologías únicas las torres disparan una flecha extra y los trebuches o sea las catapultas disparan más rápido y por el lado de los vikingos considera una de las mejores civilizaciones de Arabia por no ser la mejor actualmente los barcos de guerra pues están 15% menos en feudal 15% en castillo 20% en imperial la infantería tiene un 10% de puntos de vida en feudal en castillos 20% en imperial y el bonus fuerte economía es que tanto los dos carros vienen graves unidades únicas el berserker y el longboard y tecnologías únicas la infantería hace más daño a la caballería y los berserker se regenera más rápido muy bien en este momento vamos en vivo y en directo a la transmisión de la partida y dice así esto dice así señoras y señores Felgran le va ganando a Cowboy en comida porque mató primero el jabal para mí el que lo mata primero gana deberíamos ver Lucho un Cowboy con recursos más rápido que Felgan un Cowboy con recursos más rápidos que Felgan pero Felgan tiene a los japoneses y los japoneses trabajan un 5% más rápido pero la carretita está gratis para los vikingos ya fue una ventaja ya está interesante esta partida es decir listo ok ya entendimos que carretita era la que hablaba ahora sí pero no sé no sé o sea vikingos me parece que vikingos no es la mejor selección para este mapa pues ya montó muelle en la mitad pues sí montó muelle pero pero pues solo va a coger la comida y ya ¿será que debemos con la batalla en la mitad por este hueco? no no parece tuviéramos una isla en el centro en este mapa sería probable porque la isla sería el escondite de alguno de ellos si lo veo así o sea si yo tuviera una isla acá o sea yo yo si estuviera aquí si fuera uno de ellos y hubiera una isla vea si yo estoy jugando contra usted y hay una isla acá en el centro yo construyo el puerto teniendo los vikingos para coger la comida defender y apoderarme de esa isla y ahí montar mi último bastión porque pues el bastión que tiene él va a ser por fuera ojo que ya ojo que Felgrán avanza avance de Felgrán y va por el segundo jabalí optimizó recursos para avance o sea que va a ser va a ser va a ser un un lo va a molestar con caballería va a ser la clásica la clásica Felgrán será la clásica Daruman House la vamos a poner a ella vea y ya empieza ya empieza a atacar ah parece caballería es caballería irían por ahí pero Cabo Boy dijo molestar a otro lado si Cabo Boy le dice a molestar a otro lado pero igual lo frena un poquito en cuanto a población como están los dos equipos venga 22-25 al pasar más rápido Felgrán dejó producción y también lo otro es que Cabo está produciendo botes eso les cuentan como aldeanos pica pica para avance vea llegó Felgrán a feudal y picó Cowboy a feudal o sea pues no fue tan exactamente así no hay unos segunditos no estoy viendo caballería establos perdón que estoy construyendo Felgrán oiga oiga será que se cumple la predicción de de Juan Caemón la predicción de Juan Caemón que decía se fueron todos los viewers oh 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 se cayó el stream no seguimos ahí en vivo bueno pero que era lo que le iba a decir será que se que se cumple la como lo decimos la predicción de Juan Caemón final mexicana semifinal pelea por tercer puesto colombiana uff dios mío eso lo sabremos solo hasta el domingo que jugaremos la siguiente semifinal y dónde está la gente dónde está la gente bueno no tengo notificaciones de discord eso es bueno eso es una ventaja me da la impresión que la porra que el tren se cayó pero es que si fue una caída total o sea de 10 a 12 en un minuto o sea pero a mí no me Trump ganó las elecciones no es una locura mientras tanto lo he dicho caballería atacando molestando caballería molestando es que eso de verdad es o sea la clásica Darum and House pero como sabe que le saco los lanceros usted acá me vaya a molestar a otro lado exacto en qué tiempo va en 14 21 22 bien listo perfecto me alegro saber que vamos a la par eso me encanta muy bien Wankamon dice ah si Wankamon nos hizo la predicción que como era como fue que lo dijo como fue que lo dijo vamos a ver si lo tiene por acá vamos ese tercer puesto versus KBW será mío será que le echó la sal a low 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 legends los integrantes dios mío eso será un tema interno muchos sacaron vikingos sacó demolición y sacó calería calera perdón pero como así que demolición demolición los barcos barco demolición pero por qué ya sé por qué listo ya entendí por qué le quiere quitar la comida y es que el ojo el ojo de la noche está centrado en este momento en la caballería de Felgrán que está que acosa acosa cowboy qué protesta tan grande es la que están haciendo no entiendo por qué protestan pero bueno no importa no hay rollo no hay rollo simplemente lo que podemos decir es que esta noche ojo que ya picó ojo que cowboy picó ojo que cowboy picó a castillos ojo Felgrán ojo Felgrán que cowboy picó a castillos reacciona Felgrán no te quedes ahí no te coges no pero ¿sabe qué? no no creo que se va a tocar ya vimos una partida sí uno en castillos y otro en tal vaina aprovecha el bug del mapa señoras y señores ya me acordé por qué no nos gustaba este mapa ya me acordé por qué no nos gustaba este mapa y si aquí tenemos pelea marítima lucho lo que quisieran agarrar en este charco la mitad se agarran en ese barco sí señor se empiezan a echar candela Dios mío cowboy la tiene bien medita dice por acá vea avanzó avanzó a castillos cowboy Juan Camón dice cowboy la tiene bien medita vuelven a subir los espectadores o sea como que será que dieron lo del actualizar bueno si fue eso gracias muchachos si fue una caída de red por favor repórtenos háganos saber porque la calidad del streaming es importante y más que hay proyectos grandes para el otro año entonces por favor recordemos que los barcos pueden trepar sobre la arena pueden navegar en la arena entonces ahí lo que hace uy lo que va a hacer como voy a sacar los barquitos vikingos esos los dracar saca dracar en población 38 para felgren 29 para cowboy esos caballos hicieron hostilaron un poquito al muchacho lo hostilaron y lo hostilaron ojo 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 que felgren no se queda atrás reúnen los recursos y ya está a casi casi eh están un 90% de avance a castillos y cowboy le saca arqueros y empieza a matar a leados arqueros contra arqueros avanza tercera edad ambos en tercera no se va a dar por vencido cowboy tan fácilmente y esto se pone cada vez más emocionante ay carajo lo interesante es que veo que felgren tiene barcos quietos y no se está bajando los pesqueros que tiene ahí listicos pesqueros y no tengo que ir es mátenme porque los barcos que está teniendo los está utilizando pues para el tema de de todo lo que tiene que ver con la ah se me olvidó la defensa se me ha olvidado la defensa listo muy bien y arqueros ballesteros empiezan a ser de las suyas uy parce esto si se vuelve un mártir esto si se vuelve un dolor de cabeza tienen que bajar esa casa rápido si quieren entrar porque mire que me gusta me gusta esa gualiada que ha hecho Felgrán esa gualiada que ha hecho Felgrán ha sido impecable solo estructura solo estructura exacto más puntos de resistencia muy bien oiga será que alguien llega a la a la imperial esta es posible que lleguen a imperial si yo sé que no se llegue a imperial pero Felgrán dejó escondida una caballería y si esa caballería está linda esa caballería está linda parte de la estrategia especial no no se le olvidó no se le olvidó Felgrán sabe atacar Felgrán cuadra sus unidades estratégicamente eso es algo como que me escuchó y las voy a vea en el otro lado vea buena defensa y defensa con escorpiones y sus piqueros son piqueros ya si piqueros y dijeron la caballería para atrás usted no venga a fregarme a la vida yo dejaría uy Gaia dos ositos contra el aldeano pobrecito pobrecito ese aldeano monasterio donde donde lo vio como el caco son un monaje claro por la reliquia que tiene ahí al frente la reliquia que tiene ahí al frente y además imagínese un ejército de monjes los monjes super asesinos a los vikingos pues yo sé pero todo es posible esto es age para que me dan las o sea si saben como soy para que me dan unidades si entonces y lo chistoso fue quien no sacó el monasterio con delitos pero bueno pero vea cogió la reliquia saca esto muy bien y aquí empieza Felgren a resistir ataque ojo que se viene se viene mangana exploradora contra mangana exploradora abre hueco sale y cae la mangana exploradora de cowboy perfecto movimiento impecable de Felgren y eso ha sido algo interesante empieza a hacer conversiones mate a ese monje pague la herejía uy juega no hay ruido más desesperante que ese huevo tiene castillo en la cara literalmente y se lo va a negar como sea destruyó la casa y se prendió estaba en la noche se prendieron ahora si se prendieron señoras y señores 9.31 de la noche hora local en Colombia y se acaban de prender feíto feíto Felgren y cowboy pelean por un castillo que cowboy le quiere poner en la cara a Felgren Felgren dice no señor esta mangana hizo de la suya le falló la micro Felgren y es que hubo intento de micro ahí pero vea si para bien esos escorpiones ahí en la entrada y le hace eso un cuellito de botella los puede coger y los baja feo pero la embarroca un boy acaba de perder sus arqueros con esos escorpiones y lo están reparando si exacto es que eso es es que eso es es que muy bien Felgren muy bien muy buena o sea esa micro esa micro 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 microjuego ese microjuego que ha hecho Felgren con esos escorpiones que ya le sacó acaba de parar en seco a cowboy igual este castillo tiene un rato molestando ahí MVP MVP ah no es el el como es la jugada de la partida extraído ustedes por uy eso lo vamos a tener saca berserkers uff saca berserkers pero pero contra caballería no contra no contra no contra no contra no contra pero es que si pobrecitos como cayeron esos manes estaban muertos nomás que no les hayan avisado no si castillo le cabra una posición interesante a cowboy posición de ataque pero fíjese pero fíjese por el otro lado si si calladito está montando algo Felgren eso es algo que me gusta del juego que hace Felgren por ejemplo Felgren llega y no se queda en un solo lado no se queda quieto y avanza o sea no es de esas personas que va conquistando terreno y va generando construcciones ahí mismo avanza sino que es una persona que se va a construir de una a invadir segundo castillo casi en el centro urbano no pero no ya muy mal parado ese castillo ya te pasas wey y tercer castillo pero este es el primero para Felgren tercer castillo en el mundo le construye casas además en la cabeza le construye casas pero para protegerlas de los arietes porque son tres arietes los que vienen y esos tres arietes si no pone a los aldeanos a defender su castillo de los arietes los va a perder va a perder ese castillo feo o sea ah manda piqueros que grosería y Felgren está construyendo las narices arquerías tres arquerías o sea aquí solo hay dos opciones o te rusheo o me rusheas el tema es que el tema es que cowboy cowboy va a caer cowboy no se espera lo que se le viene encima así cowboy o sea tiene que moverse cowboy y hacer un ataque mejor dicho una blitzker esto es una guerra relámpago la tiene que sacar ya o si no bueno ya se dio cuenta se empezó a bajar de los arietes con los aldeanos pero no es suficiente le bastarán esos aldeanos para defender a su civilización para cowboy será buena la estrategia que Felgren ha utilizado para atacar a cowboy no se pierda el desenlace de esta batalla épica en el segundo punto de mejor de 5 en batalla por las ovejas 2 igual los vikingos no tienen los últimos guerrilleros los que echan fuego es decir los armales pueden molestar bastante ya empezó a sacar algunos ballesteros para defenderse ahí pero la verdad esta construcción en cuarto castillo en el mundo empieza a levantarse y es el tercero para cowboy ojo yo de cowboy uy que paso ahí se están moviendo los aldeanos donde donde en la mitad mira cowboy está haciendo operación exodo operación exodo pero que exodo tan uy dios mío bueno menos mal es un juego porque en la vida real habrían sido chicharronados en un par de segundos que está haciendo ve que lo están atacando hombre ve que lo están atacando para mí que nos mandó y no se dio cuenta que eso no se dio cuenta y pues mira y diría listo ese tercer castillo se demora en levantarse no va a ser tan fácil levantarlo le costó varios días acaba de bajarse un centro urbano por debajo y se le mete felgran a cowboy señoras y señores felgran se le mete a cowboy vamos a poner los sonidos de cowboy para sentir cómo sufre cómo tiene esa tensión viene felgran viene felgran con sus arietes a robarse en el mercado esto parece un intercambio la verdad lucho usando la impresión no 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 está mejor parado está mejor parado felgran está mejor parado felgran que cowboy en este momento se notan el puntaje en las unidades en lugar de construir eso tiene los recursos o no tiene los recursos o no cowboy ya se ha quedado sin roca cowboy sacó la roca del mercado papá y ha debido construir un castillo en su centro urbano y habría tenido una defensa que le habría dado más tiempo pero ahí salieron los guerrilleros pero esos son guerrilleros de ¿cuáles guerrilleros? ¿cuáles guerrilleros? esos son ballesteros no, mira intentó sacar unos lanceros no me saben a esos balaceros no ¿dónde? ¿dónde? no los veo en el centro urbano en el centro urbano ¿de quién? de cowboy pero ya murieron no, no pues si ya murieron los perdimos del mapa eso sí es cierto eso está fuerte un intercambio de consejos aquí no hay intercambio ni nada aquí no hay ni consejos arriba los castillos están haciendo fiesta no y ya no está haciendo tanta fiesta va a caer vea tiene dos castillos en llamas hay dos castillos en llamas que los tiene cowboy uno de ellos va a caer o sea va a caer en bombas o sea ¿para qué hablamos carreta? yo la verdad veo un Gigi acá además fíjese que los aldeanos que mandó madera ya pasaron a mejor vida se encontraron con caballería ligera y con los barquitos y donde estaba el centro urbano de cowboy fue el gran empieza a levantar un castillo y cowboy dice ¿sabe qué? deje así 2 a 0 una victoria emocionante contundente que es lo que vemos que se centran mucho en el microjuego que van por una sola línea y no se están regando en el mapa eso es lo que le ha pasado cowboy en las dos partidas en comparación contra lo que viene a ser Felgnan ambos tienen un muy buen nivel de juego pero creo que esa cosita es lo que ha sido el factor diferenciador creo que Felgnan se posicionó más rápido en ese momento si no le interesó defender si no se fue al ataque le construyó en la cara y arrasó con todo la verdad la verdad la verdad que sí la verdad que sí y pues arrasó o sea arrasó se supo posicionar la abrió bien pensábamos que con esos aldeanos que mandó a construir el campamento maderero cowboy al lado del lago los iba a mandar a la otra esquina a otro centro urbano habría sido una salvación para su civilización pero bueno ni modo o sea que analizamos que más analizamos una reliquia bien jugado por Karina la verdad exacto no se preocupó con la prensión que le colocaron digo yo lo aguanto acá me doy toda la vuelta y lo remato eso es un muy buen manejo de la presión del juego de la presión de la partida y eso es algo muy bueno muy chévere y muy interesante que poco a poco pues cada quien dentro de lo que va jugando en los torneos de los mancos batalla por las ovejas la arena de navidad va a ir aprendiendo a manejarlo un poco y lo va a creo que a terminar de manejar el otro año en las dos o tres temporadas de la liga que alcancemos a realizar vamos con las estadísticas don Cout unidades militares en cuanto a las unidades asesinadas tenemos 136 por parte de el gran contra 88 por el lado de cowboy Gaya se cobró dos víctimas Gaya se cobró dos víctimas si señor 9 edificios arrasados por parte de Felgran 8 para cowboy más parejitos esta vez una unidad convertida o sea esa conversión de unidades y hoy yo detesto esas bailas pero bueno es una forma es una forma de hacer daño 40 unidades militares para el ejército más grande que queda bajo Felgran contra las 26 que fueron esas 40 fueron las que aplastaron a las 26 unidades militares que llegó a tener en su máximo apogeo cowboy una partida interesante muy chévere un microjuego bacano unos descuidos muy muy chéveres muy bonitos y nos muestran que no solo juegan a Scouts y eso es algo chévere o sea va mostrando distintas cosas comida recolectada hágale don con vamos a una y una la parte colectada cowboy 7600 felgran 10700 parejo no fue tanta diferencia como el otra vez en madera si lo duplicó la verdad cowboy 9700 felgran 18800 en piedra cowboy 1300 felgran 1000 o recolectado más o menos una diferencia leve la verdad de 1300 más o menos 5600 contra 1900 900 y en tecnología mucho los tiempos en cuanto a la tecnología tenemos 10 minutos 16 segundos el tiempo más rápido en avancia futural recuerden que el récord del torneo lo tiene el señor el boss 44 69 con 8 44 pero en este caso felgran se lo lleva con 10 16 contra los 11 52 de cowboy 18 51 para castillos y eso vemos aquí esto es un fast castle está bien está bien no es el hiper mega fast castle que hemos visto en otras veces pero es un buen fast castle un buen tiempo para fast castle de 18 51 para cowboy contra los 21 17 de felgran mire que tampoco fue mucha la diferencia entonces unas por otras unas por otras tampoco si y aquí cuando hablamos de fast castle creo que los tiempos están por 15 por 14 pero depende mucho de la partida la verdad pero ese fue el fast castle de la partida no es un fast castle de los que ya estamos acostumbrados por parte de estos muchachos pero es el fast castle de la partida ahora si don Cobo la sociedad cowboy tres castillos en la literalmente en directo en felgran felgran un castillo una rique capturada de cowboy esa reliquia dio bastante oro casi 500 o la zona aldeanos 63 contra 87 el gran con más aldeanos en las dos partidas hemos visto el sigue el consejo de seguir produciendo produciendo y produciendo si sacándole ganos eso no se deja y la línea lucho es toda suya la línea la línea más parejita más parejita durante digámoslo así más de la dos terceras partes de la partida digámoslo así fueron unas líneas parejas y en cuanto a nivel social y militar o sea se mantuvieron un poquito más parejas que en la partida anterior si eso si ya vemos como los muchachos calentaron ahí se ve la mangana haciendo las suyas bajando sus unidades abajo en felgran donde la ve donde la ve en el mapa miren en el minuto 28 ah en el minuto 28 ah claro claro es que eso si fue esa si fue esa si fue y que fue la entrada pero mire que analizamos varias cosas podemos ver que no se puede usted descuidar no puede descuidar su retaguardia es bueno que si usted tiene para tres castillos cree si un castillito no sea tacaño dele un castillo a su pueblo le puede servir de defensa eso apliquenlo para otras partidas las manganas pues tienen un poder fuerte pero los escorpiones parece esa micro esa micro con dos escorpiones le bajó esos alqueros a cowboy de una forma muy muy bonita elegante e impecable la mayoría de esos escorpiones les bajaron la partida la verdad si porque como entra con esa cantidad de ballesteros le bajan todas las vainas bueno señoras y señores llegamos a un punto decisivo nos vamos a lo que podría ser el punto de clasificación el ánimo de los muchachos solo ellos lo sabrán los que tienen comunicación con ellos también lo saben como están pero pues el mensaje es claro y sencillo todavía hay chance para cowboy y todavía hay mucho más chance para que felgran pueda cerrar esto clasificar tranquilamente de una forma contundente y se estaría dando cumplimiento a la profecía de juan ¿cómo lo llamamos? ¿cómo? ¿profesía o sal? no llamémoslo profesía si Reficial decide patrocinarnos nos llamaremos la sal de esta partida ha sido traído a ustedes por pero no pero de verdad sí o sea se puede cumplir se puede dar queda una partida todavía queda un puntico más para jugar las esperanzas están vivas si cowboy llega a ganar esta partida esto se va a poner candela candela buena candela buena entonces sería bueno sería bueno sí por ese lado pero por el otro lado también si felgran gana es una victoria contundente y es una victoria que llega a la final pisando fuerte y eso es algo que sirve mucho para que por el otro lado la otra llave le mete terror le mete terror a la otra llave eso es algo bueno eso es el tipo de presión psicológica y social del gaming que aguanta entonces no siendo más vamos a buscar esto marquemos las civilizaciones utilizadas vamos a ver eso mientras tanto tenemos a los vikingos por un lado entonces hacemos esto rápidamente otra vez no sé por qué me falla esto claro porque es la segunda con eso no me friega la vida japoneses por un lado por el lado de felgran vikingos por el lado de cowboy nos vamos señoras y señores con la tercera partida ojo recuerden lo que llevan muchachos no vayan a repetir civilización porque el repetir civilización es punto de partida para el contrincante y nos vamos en un mapa muy interesante a la vieja será que me toca será que me toca cerrar el age pues a mí me tocó reiniciarlo pero ya tiene problemas el age no me está mostrando partos ¿usted lo reinició? sí me tocó porque no estaba viendo las cuales de producción la salecilla dice cowboy con ánimo la salecilla de low and low legends recordemos que es miércoles 4 de noviembre de un año muy raro 20 20 9 48 de la noche 2 para felgran 0 para cowboy en este mejor de 5 nos vamos a ir con la última partida no no se me muestra me voy con el reinicio me voy con el reinicio de la age arabia es un mapa que lo cambia todo es un mapa muy interesante pero quemaste los vikingos quemaste los vikingos antes de arabia para qué o sea en la anterior en la anterior hubiera usado aztecas sí en la anterior hubiera usado aztecas cowboy habría sido más estratégico y mejor utilizado la civilización mientras que mire que felgran puede salir con los unos no hay o sea lo que hay es madera ahí en ese mapa de arabia hay madera para coger no hay más sí unos caballería barata y y hostigadores chao mi clásica mi clásica esa es la clásica al orpeste suerte soy sincero yo creo más a los tatas o a los celtas si lo utilizaron estoy casi seguro que no con los aztecas ojo que sí recordemos a pesar de que a pesar de que felgran seleccionó y baneó a los celtas como él lo seleccionó en su primer turno puede utilizarlos los puede utilizar porque él lo que perdió fue ese baneo él perdió el baneo de los celtas entonces ténganlo en cuenta que él desperdició fue el baneo de la emoción y un ejército puede ser algo contra esas águilas que me pueden ver pero un ejército es de manadas no sé no sé viejo coach no sé viejo coach lo único que yo puedo decirles es que muchas opciones para combatir esas posibles águilas águilas contra águilas podría ser ya está visible ¿usted la ve? ¿ya la colocaron en el cuevo? ya está visible sí señor terminado en 5-5 ah sí ya ¿cuándo lo vean que vaya a entrar? eh... me está buscando cuando le salga cuando le salga el aviso de... o sea antes de darle a ese sí ¿usted dice cuánto? eh... 2 1 ya ¿sí? señoras y señores las predicciones las predicciones se cumplen y la mía fue aztecas por un lado ah no mentiras no yo le dije a los unos yo le dije a los unos a los aztecas no le dije usted fue el que le dijo a los aztecas me imagino que eso era la estrategia de cowboy dejar los aztecas para para ver vemos como cowboy arranca con su explorador águila explorador águila patrocinador oficial de las exploraciones que se han hecho en batalla por las ovejas 2 por un lado tenemos eso vamos a ver rápidamente cómo está el señor Belgrán el señor Belgrán aquí lo tenemos está pelando cabritas y mientras tanto va la que le falta el siguiente turno y va dando una vueltica a ver qué logra descubrir del mapa muy bien Belgrán tiene un elefante bien atrás los elefantes están escondidos para Fergan vamos a verlo rápidamente el elefante está atrás atrás tenemos los elefantes atrás atrás pero los de cowboy uno está lejos a izquierda y el otro y el otro se fue paseo parce ah no está a derecha está a nadie no sé no sé mucho le parece si lo pasamos civilizaciones hágale tranquilo aztecas los aldeanos cargan más info ya llevan más recursos las unidades militares se crean 10% más rápido los monjes tienen más vida y empiezan con 50 más de oro una única guerrero jaguar tecnologías los guerrilleros los ¿cómo se llamaban antes en español Lucho? ¿me recuerdo el nombre? ¿cuántos de guerrilleros? los hostigadores hostigadores gracias más uno ataque más uno de rango y la infantería tiene más cuatro ataques y por el otro lado tenemos los unos no necesitan casas pero empiezan con menos de 100 de madera la unidad preferida no quiere hacer casas si no tiene ese maluco el letrero primer elefante para cowboy que cae y también felgran está que arriesga un aldeano pierde un aldeano capturando matando ese primer elefante Dios mío Dios mío empezamos a hacer un grabado de eso la caballería de arqueros vale menos 10% en castillo 20% en imperial los catapultas tienen 30% de puntería unidad única el Tarkan unidades únicas unidades únicas pueden crear los Tarkan en los establos y el ateísmo ok perfecto vimos como casi pierde un segundo aldeano felgran capturando bueno asesinando el elefante entonces pues fue riesgoso porque normalmente los unos empiezan con un poco más de puntaje segundo 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 elefante para cowboy segundo elefante para cowboy me quedé pensando en lo del puntaje mientras que felgran no 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 se lanza por el segundo elefante un segundo va por él va por él mientras va por ese elefante vamos a ver la reproducción de cómo fue que murió cómo fue que murió ese elefante más uno de rango y la infantería tiene más cuatro ataques y por el otro lado tenemos los unos no necesitan casas la unidad preferida crecer casas si no tiene ese maluco el letrero primer elefante para cowboy que cae y también felgran está capturando matando ese primer elefante no me he fijado más bien es una ventaja el modo de repetición lo estamos estrenando en este torneo eso sí aprendiéndolo a manejar muy bien porque no es algo sencillo ojo que se gualean se gualea felgran felgran empieza a sacar granditas y se pone bueno se puso bueno estoy viendo fuerte a cowboy la verdad un inicio muy fuerte ya picó a feudal sí ya picó sí ya picó a feudal justo eso iba a decir eso iba a resaltar pero recordemos que me ha picado rápido varias veces y le han dado en la jeta entonces o sea no es por nada pero cowboy tiene que salir aquí si quiere seguir con vida o sea por lo menos por lo menos es el de la honra veo complicado que venga no pueda parar unos contra las águilas se le puede complicar unos contra águilas y que tienen el ¿cómo es? tarcan es la unidad especial de los unos es bueno contra edificaciones pero los guerrilleros son buenos contra todos ojo Drush Drush sí un fastidio yo creo un poquito va un fastidio va un fastidio y sigue sin pasar a feudal no mentira no pero vea esa gualeada que se metió Felgrán esa gualeada que se metió Felgrán ahí lo paró creo que ese aldeano no va a contar no va a contar el cuento picó feudal Felgrán también y de una de los pasos miren los avanzó a hombres de armas de una sí pica los avanzan los avanza que si no le faltó una una milicia a ese Drush pregunta Siria normalmente el Drush clásico es ponga un aldeano a coger diez más de oro y saque tres milicias y su explorador eso es el Drush de los libros por así decirlo el Drush de los libros este es un by the book según el manual de Leish el Drush este es un Drush tipo cowboy muy bien señoras y señores esto está en orden esto está bien se está aprendiendo esto dios mío que locura que locura que elegancia de partida venga pero si lo está haciendo un gualearse por todo lado o sea claro lo quiere parar a punte de murarios le va a parar en la sacada de oro le toca defenderse con aldeanos o sea le toca juntar fuerza defenderse con aldeanos y le está construyendo una arquería literalmente al frente de la muraria bien 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 vemos como sale o sea salió motivado cowboy salió motivado cowboy he visto personas que ven el 1 a 0 y eso lo vi en la ronda anterior en la segunda fase vi personas que de verdad 1 a 0 y se les bajó el ánimo y chao no salieron a pelear o sea salieron a a por el honor y la gloria y ya con la alianza y ya y ya tiene colas de arqueros cowboy en cambio felgren no le veo más que su scout es más vemos que en esa partida felgren no va atacando sus la típica dar una house scouts para que los quiera dios mío que locura que locura definitivamente se defiende se defiende felgren a punta de aldeanos y hace una buena labor una buena defensa sabemos que le habrá costado algo pero los arqueros le empezaron a negar el oro a felgren bueno pero tiene su oro principal adentro si tiene el oro adentro no tiene no tiene lío y una vez se está poniendo el más uno segunda arquería es que tiene que aprovecharlo tiene que aprovecharlo o sea si cowboy no aprovecha en este momento felgren va a ganarle pero ojo 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 que puede cometer un error cowboy y es el mismo error que cometió en la partida anterior no voy a decir más ustedes allá lo van a juzgar y mientras lo juzgan no olviden pasar recuerden por facebook youtube y te denle like me gusta suscríbanse bueno si quieren suscribirse aquí bacano pero si solo quieren darle follow no hay rollo bienvenido ojo que ojo ojito vea vea que felgren calladito papá calladito y toma tus castillos y va primero van a pasar casi muy diría que casi mismo 40% de diferencia no papá felgren la lleva felgren la lleva ay dios mío dios mío poblazón aldeanos cowboy tiene 4 más espera a ver espera a ver 4 aldeanos más por cowboy bueno está bien pero si cowboy no puede dejar de producir aldeanos es lo único o sea la cola aldeanos suerte cola sigue avanzó a los 20 11 y se vienen los arqueros a caballos unos dry le diría cowboy es tiempo sacar a los águilas ojo dijimos 20 11 20 11 estoy contabilizando el tiempo perdónenme ustedes tal vaina vea casi o sea un minuto del juego casi casi el minuto del juego o sea 30 segundos 30 segundos de diferencia suman papá sorry y una vez también se vienen los piqueros veo esos caballos pero unos piqueros con caballería certero no sé si los cogen bien podemos cogerlos ojo que se mejoran a vallesteros los arqueros de cowboy como están las colas de producción de de felgrand veo ya se metieron lucho pero antes se metieron los bachesteros y esos aldeanos van a empezar a caer y una torre ahí al lado mire una torre ahí al lado junto al campamento maderero esos aldeanos entraron taller de maquinaria de asedio si ah dicho y hecho papá cantada cantadísima cantadísima llega la mangana las manganas van a aparecer perrito revisate don code ya vi arriba ya vi arriba ya vi arriba ya vi arriba ya cantadita la misma la misma o sea la misma vaina si no lo hace rápido hermano va a ser muy tarde olvídese de las edificaciones centres en el centro urbano vaya por los aldeanos proteja o sea ahí que tiene que hacer con esto full centro urbano estos arqueros estos ballesteros tienen que estar ahí quieticos para defender la mangana porque no tiene de otra y tiene que hacerlo rápido a toda si no lo hace rápido hombre baila pero Lucho estoy viendo algo interesante Felgan no tiene colas de producción Felgan si yo estaba también yo tengo seleccionado a Felgan y no tiene colas de producción eso está raro porque como tiene la economía la economía para Felgan está frigada solo tiene oro y piedra oro y piedra y está sacando alguito de comida y está empezando a sacar madera porque necesita madera para sacar asedio sacar manganas que le hagan que le hagan el stop a a cowboy con lo que se le metió pero también podría ser una mangana en el otro punto de ataque en la parte trasera cuidado ahí viene la mangana ya llegó la mangana aquí ya entró y esa mangana sabe defender sabe defender y le toca salir a esos muchachos corriendo entra entra un hostilador a mamar gallo Felgan ahora sí está sacando su contra tiene una mangana y no lo tiene mucho ejército ahí guardecido y vienen los caballeros 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 sí está sacando caballería sí señor está sacando caballeros está sacando caballeros ay dios mío ay dios mío y eso es lo que quiero que se viene Lucho eso no va a ser bonito el mismo y se vienen las águilas mire los mismos errores del pasado quien no conoce su historia está condenado a repetirla y sí que le gustó repetirla viene una águila pero pensé que iba a sacar la verdad veo a cowboy con mucho ejército miremos las unidades militares a ver cómo está la cosa felgan tiene una de distancia cuatro de caballería tres de asedio diez arqueros a caballo contra tres de infantería y doce a distancia que tiene cowboy y se vienen las águilas Lucho se vienen las águilas y la mejora mejora de águila pero eso no va a ser suficiente yo creo que no va a ser suficiente ojito diez de distancia diez de ventaja diez de ventaja lo están viendo aquí diez de ventaja en aldeanos y un castillo no pero que es esta mierda no jodas y felgan le está aplicando esa de siempre tómela tómela la micro la micro transacción pero mira por detrás felgan le acaba de esa mangana acaba de bajarse esos aldeanos del oro toma y la misma vaina anunciado cantado desde hace rato si no cuida su espalda se le van a meter tómelo como quiera igual aplica veo cuatro águilas en cola no sé Lucho pero no para el otro lado cowboy cowboy toque la campana toque la campana toque la campana mijo se demora en tocar esa campana y le ha costado unos cuantos aldeanos pero hace el grito pero no es suficiente no es suficiente sacó guerreros águilas los guerreros águilas los tiene que dejar ahí o sea y los aldeanos con las aldeanas que limpian manda a esas águilas que limpian esa caballería no pero solo tiene una dos águilas ya me leyó y va a empezar a limpiar esa dodena estas águilas esta caballería se la limpia un momentico yo le veo dos águilas atrás no le veo más sale la tercera sale la tercera y llegan los ballesteros llegan los ballesteros y mientras tanto el frente lo sigue manteniendo con un castillo ojo ojo señoras y señores que a los mexicanos les están dando con los aztecas ay dios mío ay dios mío que es esto esas águilas están medio controlando la parte lo digo por el representante no pero es un recuchador está dentro de la partida que si no ah tome su reporte perro y güey ahora si llegan los ballesteros a defender creo que ya cowboy dijo otra vez no me la aplican pues pero 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 los ballesteros que están haciendo dejen de patrullar ay dios mío como estamos en recursos Lucho no me he puesto mucho cuidado a ver como fue esta cosa el tema de los recursos está sencillo 1900 de madera 2000 y eso sube pero sube la madera sube sube mire esa vaina o sea eso parece un colgador es de grande el gran sube madre pucha hermoso como sube esa madera hermoso como sube esa madera el gran o sea de verdad muy bien cuantos tienen madera venga miremos eso y esa águila suicida bajándose se baja una mangana 18 leñadores 28 28 mineros 16 granjeros y pues obvio las mejoras de lo que era el campamento maderero se notan mire esa velocidad que saca madera o sea eso si es parmeo esta partida la veo muy pareja Lucho la verdad no me atrevo a decir el castillo en la parte trasera muy bien ahora no descuide el otro lado no vaya sea que la visita le llegue por el otro lado no mentiras no sé eso si cuadrelo como quiera un centro urbano que no se va a levantar ay jue pucha se viene con toda papá se viene con toda está muy pareja está muy pareja ya empezó a buscar otro lado ya empezó a salir ya salió Felgrán ya salió Felgrán ya Cowboy se frenó veo que Cowboy se frenó veo colas sacando aldeanos Cowboy Cowboy no está sacando aldeanos eso es cierto Felgrán sí está sacando solo aldeanos y Felgrán lo sabe y el tema tiene un segundo centro urbano ¿no? tiene un segundo centro urbano y está emocionante Felgrán es uno de los que siempre saca aldeanos y no para sacar aldeanos y vienen no mire esa belleza vea ese barrio vecino que le está montando Felgrán ahí esa caballería yo la voy a convertir no pero ligera no pero mire eso mire 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 ese castillo mire ese castillo que va a tener norma de ventaja de altura qué belleza qué hermosura de castillo o sea muy buen juego muy buen juego pero pero se descuidaron se descuidó se ha debido descuidar el joven Cowboy y Felgrán le va a pasar una factura factura ser pueden hacerle que estos dos caballeros pueden recordamos que los caballeros no son tan resistentes contra la conversión mientras que la caballa ligera es muy resistente no joda imagínese que alguien saque los españoles y saque un ejército de monjes se emburro y lucho imperial para Cowboy le toca pasar a imperial pero el tema es que no va a ser suficiente ¿sabe por qué? porque lo están encerrando mi hijo lo están encerrando de una forma tan emocionante que se me nota en la cara conversiones monje operando ¿quién tiene el monje? Cowboy claro aztecas monjes aztecas ay dios mío dios mío yo no lo veo yo ni lo veo está ahí con los ya lo vi ya lo vi ya empezó a operar ya se puede mover esa agenda primera conversión ¿se lo llevo o no? ¿se lo llevo o no? ¿se lleva uno? ¿sí señor? ¿se lleva uno? y eso quiere decir que usted me lleva uno segundito pero no importa vamos bien y esta águila está haciendo las suyas en ese centro urbano atrás fíjate en el centro urbano Felgrán en la madera ¿de quién? pere, 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 pere atrás de quién porque es que hay dos atrases el centro urbano que le construyó la madera atrás a Cowboy sí ahí Cowboy Cowboy se está desquitando y lo está frenando ojo ojo que sí o sea le nego ese castillo Cowboy a Felgrán y avanzó a la grande le puse oiga tenaz tenaz como se fue de castillo esas águilas paparalas complejo ya es donde yo metí a esas águilas si yo no se empezaría a limpiar eso adentro el tema el tema es que esto se va a poner complicado pero complicado complicado sincero veo esta partida de Copos yo mantengo mi posición y digo que todavía es muy temprano para declarar un ganador eso solo se atreve a hacerlo el señor y al otro ya levantarse perdiendo la verdad no bueno pero bueno no vamos a hablar de política no vamos a hablar de política porque aquí esto no nos importa aquí no uy huepucha sí señor está picando felgrande imperial felgrande imperial pero que podría hacer usted picando imperial ahí que haría fuera y ya se metieron las águilas a hacer de las suyas estas águilas adentro son una cosa brutal para matar a aldeanos miras cayó el castillo cayó el castillo no le veo más castillos el de atrás felgrande está cayendo un castillo en la cara en la ciudad de cowboy si eso sí es lo que tiene pero las águilas están dándole ese castillo ahí llegan esas águilas esas águilas las águilas si van castillos ya va a empezar eso le digo cosas como son ojo ojo que levanto ese castillo felgrande y lo levanta muy bien levantado y le va a hacer un daño un daño tremendo a cowboy así es miras y tiene que mover todas las vainas no tiene que mover todo o sea ahí ya salió catapulta saca catapulta ya mira ya no ya ya logró defenderse veo que no ese castillo ya si está bien vamos al frente de batalla juego terminado ojo 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 recuerden si se cae la red no hay nada que hacer porque ya pasamos de los 10 minutos de partida señoras y señores felgrande dice no voy más cowboy mete el primer punto anota cowboy señoras y señores se lleva el primer punto de esta noche para él esas águilas no las para nadie ahora sí ahora sí ahora sí lo que yo voy a hacer rápidamente ahora me interesa ahorita vamos con eso hombre qué locura de partida qué locura de partida fue un descontrol fue chévere se encerró mire mire que en las otras o sea no pero en las otras también se igualió felgrande lo que pasa es que el azteca es muy fuerte acá el azteca contra un uno en Arabia el azteca te lo borra la verdad y cowboy hizo muy bien empezó a meter presión lo encerró y esas águilas remataron el resto y eso que felgrande se le vino o sea se le vino como bien se había dicho o sea le hizo la clásica Daruman House y aún así y aún así cowboy logró logró defenderse logró sacarla pero pues bueno pero pues bueno vamos a ver vamos a ver son una maravilla explorador águila y guerrero águila patrocinador oficial de junto a los guerrilleros alias hostigadores son las dos únicas unidades que son capaces de derrumbar castillos no voy a comentar sobre eso podemos seguir hablando de otra cosa pero esta vez muy buena partida muy buena partida muy buena partida lo que tenía atrás digo a mí no me va a molestar ya me la he hecho dos veces y no y no y no 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 vamos a revisar las estadísticas qué tanto lograron hacer cuál es el acumulado y pues nos vamos con las estadísticas militares 109 unidades asesinadas por parte de cowboy mire que felgan le bajó 104 o sea estuvo muy cerquita siempre estuvo ahí eh conversiones unidades perdidas 111 ojo 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 porque tiene hartas son 7 entonces fueron gaia y el tema de la de la conversión o sea eso sí para que benditos monjes merféenlos bueno 17 edificios arrasados por parte de cowboy contra 7 edificios que arrasó felgran el joven felgran que los edificios se cruzan directamente ahí lo dejamos y vámonos con la economía noticias económicas adelante la economía comida recolectada por cowboy 13800 contra 10700 de felgran madera recolectada por cowboy también le ganó acá 13900 contra 11900 de felgran no mucha diferencia piedra recolectada por cowboy 2100 contra 3200 así le ganó un poco más de piedra oro recolectado 8500 contra 7500 no una partida económica yo diría parejo la verdad diferentes no muy altas vamos con la tecnología la tecnología la tecnología edad feudal 1050 contra para cowboy contra 1335 para felgran y por el otro lado vea vea que fue vea que fue un minuto cinco segundos ojo felgran 20 minutos 05 en castillos contra los 2110 de cowboy cowboy llega a la edad imperial a los 4319 pues eso le da una ventaja o no vamos a ver vamos a ver en cuanto a lo social que tenemos don code cuatro castillos para felgran dos castillos para cowboy pero que no se le bastó uno al frente otro defendiendo la pop aldeanos 73 para cowboy vimos que en algún momento dejó de sacar aldeanos felgran siempre sacando 93 aldeanos muy bien esos 93 aldeanos de felgran vea aún así sacó más aldeanos pero pues no fue suficiente ya los tenía ahí ya le habían tumbado su muralla y mire que lo mantuvo parejo le fue ganando espacio perdió un poquito de espacio vuelve y recupera el guito y finalmente para abajo ella cuando esas águilas avanzadas mejoradas ya es he visto muchas partidas y me han hecho muchas veces contra esas águilas es muy muy complicado contra las águilas eso es muy complicado y pues nada no hay nada que hacer es interesante este tema 2 a 1 señoras y señores 2 a 1 vamos a ver que pasa que me dicen ya mandaron el código de la cuarta partida estos muchachos no descansan muy bien mandan el código de la cuarta partida pero antes de irnos a la cuarta partida nos vamos a ir con esto con esto que es la selección de civilizaciones vamos a marcar cuáles ya acaban de utilizar y tenemos por un lado a los aztecas y por el otro lado a los unos los unos unidad secreta ultra secreta y los aztecas unidad recontra que secreta 3 posibles bueno tenemos el siguiente panorama 2 posibles partidas 3 posibles civilizaciones a utilizar que cree usted un maya sarracenos maya sarracenos y nos vamos para Wings nos vamos para Wings si señor las alitas las alitas del destino uy me antojé de alitas barbecue pero bueno gordo dejé pensar en comida muy bien ah se me fue la paloma bendita listo vamos a buscar la partida rápidamente pero pues para poderla buscar tenemos que reiniciar el bendito no que mami ya está en espectáculo no mames espere 10 17 no la 02 la 02 espere a ver si aparece o sea aparece no no sale el aviso la tocó cerrar esta vaina rápidamente listo se cierra todo bien todo bien ahí cuando salga el avisito y en el si le damos al tiempo y listo 3 posibles civilizaciones usted dice que se van como mayas sarracenos mayas sarracenos en wings mayas sarracenos en wings piedra en medio oro y piedra en medio cosas a los extremos hay por donde entrarle ahí hemos visto partidas interesantes pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver está entrando esto está entrando esto hay que ver eso hay que ver eso y esto está entrando esto está cargando ya como pueden escuchar ahí de fondo ha cargado rápidamente ver los juegos cargo lista cargo esta bueno a la cuenta de 3 ya en el ya listo entonces 3 2 1 ya señoras y señores tenemos la partida nos vamos con incas tártaros yo le iba a apostar a los incas no sé por qué no lo hice a tiempo así que pues no puedo reclamar mi un tower wings no sé podría ser un un tower un tower un tower un trush sí puede ser repasamos la zip mientras usted mira eso y tienen la ¿cómo es que se llama? tienen la tienen la piedra o sea sí sí entonces empezamos por los incas empiezan con una llama adicional los aldeanos son afectados por las mejoras de la herrería las casas soportan 10 de población las construcciones valen 15% menos de piedra por eso es una utilización de torres unidad única el camayuc que es un un unidades tecnologías únicas los los ¿cómo llaman? en español mucho los investigadores no no necesitan un mínimo rango y los águilas y las unidades especiales tienen más armadura ok por el que le siga mirando ya me busco los tatar mientras tanto listo muy bien mientras cambiamos la civilización vemos que los elefantes están debidamente ubicados para cada uno de nuestros participantes aquí hay algo interesante oiga esto felgran apuesta a la caballería a caballo a caballo tártara en mapa abierto a lo estepa boliviana no sé vamos a ver vamos a ver es una buena apuesta señores felgran se lleva el primer elefante también ya está en el suelo el primer elefante de cowboy de hecho ya va por 300 de comida y cuánto tienen en total estos bichos ya le lleva 100 de comida muy bien muy bien adelante con los tatar civilización de caballería y arquería los caldeanos recogen 50% más de comida de las hierbas o sea de los perbolitos las unidades tienen 25% más de daño si están en terreno más grande o sea aquí tengo el terreno más alto tienen unas mejoras de arquería gratis unidad única el kenshin un caballo y también el famoso camello de flaming camel en español eso se llama el petardo que es un camello ok tiene mejoras de caballería ligera y los trebuches las catapultas tienen más listo segundo caballo en el suelo para cowboy mientras tanto felgran apenas está jalando su segundo elefante y ya cae al suelo esto está una locura esto sí está una locura y vamos leyendo arquería caballo me corrige juancamón dice me refiero a arquería caballo que es a lo que le va a apostar felgran y nubia vh dice vamos vamos quien vamos vamos se vienen las torres porque ya están construyendo un campamento minero en la piedra parcero es que es la verdad o sea ojo pero no puedes cuidar los lados ojo ojo pues ojo pues pero vean viene un drush viene un drush no se aman tan hijos de la chingada se viene un drush se viene un drush de una directo sin miedo al corazón de la civilización de cowboy estos incas la van a pasar empiezas a sacar piedra y cowboy ya avanza picó a segunda se la están guerreando se la están guerreando y aquí felgran o sea felgran tiene que salir a finiquitar lo que ya tenía ganado y mira lo que está haciendo cowboy digo drush perfecto vengase al centro urbano y lo mato y me gualeo abajo y me gualeo en piedra me gualeo abajo y me gualeo en piedra mira tiene la madera gualeada con casas y la piedra la tiene gualeada si y en la comida está centro urbano básicamente le paro el drush le para el drush es un drush un drush inservible un drush y se viene ahora ojo que felgran tiene los recursos parte de los recursos las tiene abiertas pero ese explorador águila que hace muy bien simplemente cumple con su función debidamente está mirando donde coloca las torres avanza está revisando si señor si señor y se van a ir los constructores se va a ir Bob el constructor oigan acuerdo de Bob el constructor se dieron nombre participante si teníamos a Cosme Fulanito ¿por qué no? teníamos a Cosme Fulanito Bob el constructor Cortés bueno esperamos a ellos en el próximo torneo y ya en las torres ojo ojo ojito ojito que el drush el drush está haciendo de las luchas está surgiendo efecto y cae el primer aldeano por parte de Cowboy si señor Cowboy pierde un aldeano manda la lucha pero ha sido tarde y empezó no pero no ha empezado el drush esa torre donde la montó hizo la exploración ¿por qué no la metió en los recursos? la torre es muy defensiva y le da el chavo o sea yo quiero yo quiero que quede en empate porque la tercera es la que tiene que salir a morir o sea es la primer vez que llegaríamos en la historia de los torneos que se han hecho es la primer vez que llegamos a un 2-2 entonces pues sería algo bueno pero ojo que esa primer torre va a caer pero ya hizo la torre en la madera guarda mire 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 que Felgrán ha picado a la edad hace unos segundos se me pasó a avisarlo que si me había dado cuenta pero ya va en el 80% de avance y si Felgrán avanza se va a defender y se va a defender en forma va a ser la clásica vamos a empezar a golear y va otra segunda torre ahí va en la segunda madera y esa águila estorbando por donde más pueda y otra más una torre defensiva y viene para parar un truch otras torres muy bien y aprovecho el momento para enviar saludos especiales a todos los que han sido suscriptores del canal de 80 y el viejo code dflc 56 y tizón 80 no mientras se me olvidó el número 9 el viejo tizón el viejo tizón un saludo muy muy especial y esperamos que sigamos creciendo todos y se quedó sin piedra un poquito está haciendo casos le quiere robar las vallas huepucha es que lo está frenando feo le monta ya le monta tres torres pierde una ¿no? pierde una pero la verdad eso fue como más descuido de un poco de pelgrán yo creo yo quiero ver yo quiero ver un 2-2 porque le sirvieron el calentamiento contra el deanos mira eso dando chuzo arriba arriba en la parte del ala parte inferior del ala y le está colocando la torre le va a negar también la madera no quiere que cojan nada de madera y vienen aldeanos contra aldeanos mira eso si queríamos ver pelea de cuchillo acá lo estamos viendo pelea 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 ojito que llegan los arqueros llegan los arqueros y es que ese es el problema si usted no hace el truch rápido y empieza a sacar unidades militares va a llevar del bulto porque no lo encerró lo dejó salir se le dejó un hueco y y pues su contrincante va a sacar unidades militares y hemos visto truch que caen de esta forma y está sacando arqueros arqueros por montones y los arqueros se van a venir a fregarle la vida se le sigue con la madera se le vino le friega la piedra le va a sacar la piedra y esos arqueros se van detrás de esas dos aldeanas que estaban minando tranquilamente y empieza a tomarle la piedra parce creo que este truch ha fracasado si la verdad no lo veo muy afectado pelgrán no está nada afectado pelgrán no está afectado está impactado pero no afectado lo atrasó un poco pienso yo pero una reacomodación y pelgrán ha mostrado que para ir de un lugar a otros especialistas aquí en este momento cowboy lo que tiene que cambiar es su estrategia montarse unas torrecitas de defensa tiene recursos o no vamos a ver ahí va una torre de defensa para ese oro tiene que montar una torre de defensa para el oro y va a sacar águilas torres y águilas espérate pero ¿en qué minuto vas Cone? ¿en el 20? ¿20 qué? 20 21 22 arriba en donde estamos bien estamos bien qué raro arriba bueno pues yo arriba veo casitas veo torres no veo nada de cuadrado él construyó un 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 si no pero esa águila fue sacrificada de una forma increíble siento machete escucho machete pero no lo veo donde en la torre que le tocó repararla se le están tumbando no está abajo ah sí Felgrán le está atacando abajo Felgrán está atacando el centro hermano de de ah el molino vea aquí está yo sí sentía este machete está aquí el machete en vivo señoras sí señoras envío bien directo los aldeanos salen a defenderse en el molino de cowboy en su centro hermano porque es que arriba abajo al centro derecha izquierda pues tampoco decimos mucho y manda a los aldeanos atacar a otros aldeanos si queríamos ver pelea de cuchillo acá lo estamos viendo recordemos que los incas por su bono civilización las mejoras de herrería también afectan a los aldeanos eso sí es cierto eso es una ventaja enorme vamos a revisar vamos a cambiar esto está sonando mucho para el lado de cowboy quitamos niebla de guerra pero sin puntaje yo no te lucho yo veo Felgrán todavía muy fuerte Felgrán está fuerte Felgrán está fuerte Felgrán o sea ya pasaron ya pasaron los 20 minutos que tenía cowboy para haber hecho un truch y haber coronado ahora tiene dos opciones o se deja morir o simplemente hace distracciones así como la que está haciendo si pone a sus aldeanos a hacer distracciones ahí todo el rato y se centra en su centro hermano en su civilización y empieza a crecer porque donde no haga eso hermano este partido va a ser un gg porque lo que hizo Felgrán con el truch fue crecer expanderse y si usted deja que Felgrán se expanda y veo algo cowboy no tiene oro eran cero cowboy no tiene oro pero tiene mina de oro tiene mina de oro lo que no tiene es aldeanos y está perdiendo aldeanos como loco los está sacrificando ya 22 contra 42 42 aldeanos para Felgrán 22 aldeanos para cowboy los datos puntuales no se siento como un comeback de Felgrán si lo podemos llamar comeback porque la verdad esas torres las torres le hubieran puesto en el oro y le empiezan a doler más de lo que se quería las torres no las ubico bien lo intento encerrar de una forma para mi la primer torre no quedó bien montada por parte de cowboy pero aquí es donde ya tiene que aprovechar Felgrán no tiene que perder más tiempo o sea no pierde más tiempo de una ya chao tiene ya le metió una mejora de ataque ya está buscando y la verdad no veo como cowboy se puede ofender no cowboy no tiene como defenderse cowboy no tiene como defenderse o sea cowboy lo que tiene que hacer es simplemente centrarse ahí en su zona sacar aldeanos en cantidades industriales a lo que pueda lo que los recursos le permitan lo que sus 78 de comida le permitan seamos sinceros no yo la verdad esto si lo veo un truch un intento fuerte bravo o sea arriesgado arriesgó mucho pero y chique fiel a su truch y viene otra vez las torres pero la esa torre no se levanta esa torre no la levanta pero ni a patadas esa torre ya está muerta no más no le han avisado no esa torre no va a ver la luz y sus arqueros también ahí van a ser de los suyos con saldeanos están felices ahí están felices se están divirtiendo y eso es lo que hay que hacer si no saben montar un truch no se arriesguen si no lo han ensayado y no le tienen el timing como tal no se arriesguen felgan literalmente se salió de su chuzo se pasó por el frente y ahí tenía oro y montó sus granjas montó su campamento y las torres ahí de convoy adornando el otro lado exacto eso sí y miren 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 esa belleza felgran ha picado felgran ha picado para dar de los castillos o sea no solo le tomó el truch sino que lo va a aplastar con fuerza yo la verdad veo un GG acá en camino no le veo oro a convoy para picar a castillos veo unos ballesteros en camino y muchas gracias por participar y aquí nos queda otra lección grande que es que no le hagan caso a los comentaristas a los casters porque nosotros lo vemos fácil ustedes son los que la van a sufrir allá entonces es una buena lección para todos muy bien me gusta lo que se ve me gusta lo que se ve ojo pero espere 800 puntos 800 puntos 900 puntos de ventaja todavía todavía se puede todavía se puede sacar más puntaje cowboy está casi arrinconado y aldeanos 20 solamente no tiene como no tiene como y no está sacando colas tampoco no está sacando colas no si no tiene aldeanos como va a sacar si no tiene aldeanos como va a sacar ahora si ya tiene para uno sáquelo pero me parece muy interesante lo que hizo cowboy arriesgarse y no dijo nada más no dijo nada más bueno señores cowboy se ve yo creo que se vio contra las cuerdas y dijo ok laca laca chiquita la verdad hubiera esperado ubicación de las torres pero ese picante que le puso fue muy bueno no el picante que le puso fue muy bueno y la primer torre o sea la primer torre seamos sinceros la primer torre no la puso en el lugar adecuado esa primer torre la hubiera montado donde montó la segunda si habría hecho más daño porque habría tenido la posibilidad de tener la porque acá tenía otra que era la a ver dos acá una ya otra vez contando con los dedos ¿no? ah ¿cuántas torres llegó a tener? una dos tres cuatro si no me falla la cabeza esas cuatro torres las pudo haber ubicado de una mejor forma cerrando un poquito más encerrando un poquito más el centro urbano o los recursos estratégicos y y habría marcado un poquito de diferencia pero si sobre todo el oro que la dejó abierta literalmente esas torres lo hubiera puesto entre ese oro y ese madera y hubiera hecho un poco más daño pero aún así usted monte una torre y todo lo demás no deje sacar al guiano si póngalos a coger comida porque pues no sabe qué pueda pasar entonces eh muy buenos juegos o sea la verdad fueron unas buenas partidas partidas emocionantes nos pusimos o sea nos pusieron a sufrir la verdad esta noche nos han puesto a sufrir muy bien muy bien de una forma muy muy interesante mucha emoción mucha adrenalina eh y pues que eso es lo que esperamos siempre ver un buen juego vemos como los participantes eh hacen su fair play se felicitan y eso es lo bonito que la comunidad se respete se trate bien es un juego no pasa nada la vida continúa y pues finalmente finalmente tenemos tres a uno ganador finalista del torneo Felgrán Felgrán pasa a ser uno de los finalistas de esto que se llama la batalla por las ovejas dos Cowboy esperará a su rival por la disputa del tercer puesto y vamos a ver si lo que dice eh lo que dijo Juan Caemón se convierte en realidad o no y pues serían las predicciones de Juan Caemón después de Nostradamus Juan Caemón y ahí si que el mundo que entre el diablo y escoja eh una buena partida excelente los felicito a ambos por el entusiasmo todo el tema que hemos tenido que vivir con la reprogramación de los horarios y demás les doy las gracias de verdad y pues esto todo esto motiva a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo excelentes partidas felicitaciones a ambos Cowboy todavía tiene que pelear el tercer puesto Felgrán está a punto de coronarse como está un pasito de coronarse como campeón o quedar como subcampeón del torneo no lo sabremos todavía entonces como dijo Jesús seré yo maestro algo así señoras y señores pido Juan Caemón bacano que le ponga emoción vamos a revisar las estadísticas rápidamente y pues cerraremos con el stream de esta noche unidades militares tenemos 39 unidades asesinadas por parte de Felgrán 34 por parte de Cowboy la gaya no metió no se metió de sangre en esta partida eso está bien 4 edificios arrasados por parte de Felgrán 2 por parte de Cowboy se cruzan directamente no hay rollo y ejército más grande 23 unidades para Felgrán contra 4 unidades para Cowboy en cuanto en cuanto a la economía Don Cout adelante fue la partida vemos Cowboy 3000 de comida Felgrán casi que lo dobla con 5700 en madera lo dobló 3300 contra 6100 piedra se sabía que Cowboy sin embargo Felgrán no se quedó atrás la verdad casi igual la verdad ahora sí literalmente lo sacó 5 veces 522 contra 2867 y esto fue la partida un Trush un intento Trush yo me lo felicito a Cowboy por cambiar un poco la estrategia pero lastimosamente la idea del Trush es impedir que el otro siga con recursos pero vemos que Fergrán siguió sacando recursos como si nada es que también es complejo coger y y montarle las primeras torres o sea montarle la primer torre y uno espera que se quede ahí si o sea el mundial pero uno no sabe cómo va a reaccionar la otra persona entonces para ser para ser nómada es algo sí no más interesante muy bien en cuanto a la tecnología tenemos 10 minutos 7 segundos para Cowboy contra 13 minutos 25 segundos para Felgrán edad de los castillos 32 minutos con 14 segundos para Felgrán y pues no hay nada más que hablar por acá ¿qué tenemos a nivel social? diferencial de ganas 27 contra 49 suponíamos la verdad y la línea de tiempo ascendente la línea de tiempo ascendente un poquito donde ganó un poquito de terreno no mentiras miento a la grande no si mentiras si arranca el mismo espacio no arranca el mismo espacio pero ya gana a nivel social gana a nivel social pero nunca nunca se quedó sin unidades militares Felgrán por lo menos tuvo la unidad de exploración entonces pues listo muy bien muy bien señoras y señores con esto con esto yo veo el comentario de Juan Camón Juan Camón pero todavía le falta ganarle o perder contra Erick esa partida también está buena Erick Erick Juan Camón va a ser una partida interesante juegos picantes temas y demás ah también le recuerdo entonces esa partida la tendremos el próximo domingo a las 8 de la noche hora de Colombia 7 de la noche hora de México y pues si alguien de Argentina nos está viendo 10 de la noche hora de Argentina los mapas ya fueron publicados entonces para que revisen practiquen bla 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 tendremos la misma modalidad dos mapas nuevos tres mapas que ya hemos visto durante el torneo y pues nada más dentro del mejor de cinco entonces no siendo más lo que me queda por hacer aquí es simplemente marcar estas civilizaciones que utilizaron irme a tournament como tal oh por dios falta ingresar ir marcando como es que quedan las cosas como va nuestro torneo y señores pues para lo del lo de la final del torneo y la pelea del tercer puesto lo estaríamos realizando el sábado 14 de noviembre según los cambios que pues hemos tenido sí Manuel loco bueno y como podemos ver a Manuel loco está por ahí trolleando como siempre y carajo chino pelota ahorita yo no sé toca ahorita trolleamos con eso hombre porque no nos metemos con temas religiosos eso es de cada quien entonces ahorita llevará llevará su juguetera el peladito porque eso se respeta y pues ahí sí como el cuento cada quien cree lo que quiera y aquí eso para nosotros es indiferente nosotros creemos en el poder de juego de Leish nada más entonces por eso sí o sea jovencito de hecho ese Valhalla Manuel se complicó ese Valhalla que venía de navidad se complicó lo acaba de perder por marica bueno entonces vamos rápidamente con lo que nos interesa nuestros encuentros y posicionamiento entonces tenemos el encuentro de hoy tenemos en el encuentro de hoy en esta primer semifinal que es 4 de noviembre tenemos escucha es que fue es que fue una vaina larga o sea victoria para Felgrán en la primera partida victoria para Felgrán en la segunda partida Cowboy hace su gol anota le mete picante al asunto y finalmente Felgrán le dice no hermano ¿sabe qué? vámonos a dormir dejémoslo así y esto termina 3 a 1 a favor de Felgrán Felgrán es el primer finalista del torneo y pues vamos haciendo lo que viene a ser el posicionamiento no ya se hace automáticamente vemos a Felgrán en la final esperando su contrincante entre Juan Camón y Erlin para ver a Pedro bueno tocaba terminar para ver a Pedro no hay nada que hacer muy bien muchas gracias a todos Cowboy eso sí muchas gracias a Cowboy muchas gracias a Felgrán muchas gracias a todos ustedes que han estado ahí en el en el chat que nos han estado acompañando en esta transmisión Don't Goat mil gracias a Sumerse por habernos acompañado en este cubrimiento especial que estamos haciendo desde el Orpeste Gaming y pues nada nos vemos el domingo recuerden el domingo nos vemos a las 8 de la noche con la segunda semifinal la final la tendremos el tercer tercer puesto la pelea del tercer puesto y la final la tendremos el sábado 14 Manuel Oco 90 párela por favor si no lo voy a poner como spamero y ahí si vamos a tener problemas en privado a Santa bendita la pregunta será tendremos final mexicana o final México-Colombia se enfrentarán en la final Juan Camón permitirá que Darum se quede con la final o pondrá el picantico no sé no lo sabremos lo sabremos solo hasta el domingo domingo recuerden domingo 8 de noviembre 8 de la noche únicamente aquí por Lord Pestentwitch y recuerden no olviden seguirme en Facebook Youtube suscríbanse vayan apóyenos por favor muchachos para que la comunidad siga creciendo compartan esto a sus amigos clanes y demás y espero poderles tener el domingo si Manuel Oco deja de spamear y se pone a hacer los diseños que nos hacen falta poderles tener el domingo ya el lanzamiento y la apertura de inscripciones para el torneo batalla de los mancos recuerde van a ser un torneo 2 vs 2 los premios van a ser cupos para la liga van a tener opción como opción de tener un como es que se llama un 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 suplente entonces pues es algo interesante nuevo mod de mapa posiblemente o utilizaremos el mismo de la vez pasada o una mezcla entre este mod y el que usamos la vez pasada no es más y simplemente pues me queda solo darles dos gracias felicitaciones a cowboy por el juego que nos ha mostrado son por ejemplo los finalistas que llegan fueron equipos que salieron en las primeras etapas del torneo anterior entonces han mejorado mucho en su en su juego y eso me gusta y espero que sigan entrenando porque porque vienen vienen espero tener acá los chicos de de la coble que tienen que defender su título entonces vamos a ver muchachos como nos van en el próximo torneo y pues en las próximas partidas que nos quedan no es más no les quito más tiempo pasen la bueno coach mil gracias por habernos acompañado y pues adelante con su despedida muchas gracias señores señoritas lo escucharon ha sido un placer nos veamos el domingo para el siguiente recocha y manel locos está buscando una capa por fuera te lo he dicho nada eso simplemente es una silencia de ya no hay rollo pero bueno no está trolleando ya o sea mándeme distintos pero si no me haga tanto spanner hermano porque eso sí ahí sí como el cuento y eche palpate a su casa que su mamá lo acaba de criar bueno señoras y señores una feliz noche nos vemos el domingo chaito ahora sí no me no me despido más le agradezco los últimos follows que han dejado los chicos que dejaron durante el fin de semana de una vez aprovecho y eso a sevita crack a marcos bl a matrix 202 y jw y al señor sea entonces mil mil gracias chao pasen la bueno disfruten que tengan una feliz noche y nos vemos el domingo chaito juicio 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 recuerden que el torneo batalla por las ovejas dos extraídos ustedes por Lord Peste Gamings Lord Peste Gaming con el apoyo de mano loco 90 a nivel de diseño me puse a leer lo de GGC Gamings mucha deja con el apoyo de mano loco 90 a nivel de diseños y patrocinado por DFL C56 muchas gracias nos vemos el domingo con la segunda semifinal que será entre Juan Camón y Erlin quien ganará solo hasta el domingo lo sabremos pasen la bueno cuídense y que la felicidad los atropelle perdón con la bendón sin Gracias. 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 Gracias.